Me facilita un tema de auriculares para estar mejor conectado con cada uno de ustedes. No me digas, oígale. Ahora sí voy a saludar, buenas tardes. ¿Cómo le va yo? Para Diego, para Andrés, para Teo, para todos los interespectadores, lo propio. Gracias a la producción por contar otro partido más en Liga TV, en la transmisión de lo que será este partido frente a técnico universitario. El cuadro de Liga que viene de empatar uno por uno ante Sociedad Deportiva Aucas, que en el último minuto pudo empatar Juan Luis Anango, mientras que técnico universitario viene de caer dos por cero ante Universidad Católica. En la tabla de posiciones, el equipo de Liga se ubica cuarto con siete puntos, más uno de gol diferencia y el técnico universitario es décimo, con dos puntos menos tres de gol diferencia. Y no se olviden, por favor, de compartir en sus redes sociales con el hashtag LDU versus Tech por Liga TV. A ver, otra vez lo voy a decir, hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Voy a saludar con mis compañeros, qué honor compartir ahora con Teo Pozo, Andrés Villamarín y el señor Diego Melo. Muy buenas tardes para el señor Diego Melo. Voy a ir por trayectoria, por cómo han llegado. Digo porque son los titulares. Nosotros venimos recién de la reserva, somos de la reserva. Estamos saltando de juveniles. Tiene que decir que yo me reintegro, es mi primer renuncio. Bienvenido. Bienvenido. Pero es de la casa, es un hombre de la casa. Es de la casa, nosotros respetamos la trayectoria. Sub-18, juveniles, reserva y estamos acá. Ese tipo de comentarios me hacen extrañar poco al señor Darío. Muy poco. ¿Cómo les va, compañeros? Qué gusto, Joana, Andrés, Teo, por supuesto. Un fuerte abrazo a quienes nos miran en Ecuador y en el mundo. Felicitaciones, además. Fuimos también espectadores de todo el trabajo que se realizó con el equipo de Liga TV la semana anterior, con esa Liga Sociedad Deportiva Aucas, que fue suceso, les digo, no solamente en el país, sino como decíamos en el mundo. Un fuerte abrazo. Hoy, muchas novedades y, por supuesto, material para compartir. Y el partido, que es el plato fuerte. Señor Pozo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Diego, Andrés, Joa. Bienvenidos a la previa, porque estamos en la previa del partido, que incluirá transmisión. Atentos con esto, amigos, amigas, en el país, en el mundo entero, previa Liga versus Técnico Universitario. Acá lo disfrutamos en el campeonato ecuatoriano fecha 5. Y estamos observando el tema del calentamiento de los guardametas. Ya en nuestro monitor, acá en la cabina de Liga TV, se mueve Gavarini, que va a ser el guardameta inicial hoy, este día. Perfecto, sí, Villamarín puede adecuar unos detalles nada más para seguir en la transmisión. Lo que pasa es que el nuevo peinado tiene que ser reforzado cada cinco minutos, ustedes entenderán. No sé si es el peinado o la camisa. Tiene mucho que ver la camisa. Es un tipo bastante complicado, es un tipo bastante complicado, ahí lo vemos a Preti. Pero bueno, yo les quiero anunciar también un par de novedades para esta transmisión, para toda la gente que nos ve, porque vamos a tener muchísimos premios, pero también pueden haber sorpresas. Aquí en el estadio Rodrigo Paz Delgado, cuando observamos también ya la entrada en calor, el calentamiento de los titulares de Liga, no solo los guardametas se mueven. Había tenido algún problema Barcos en la semana, pero va a llegar al 100%. Les cuento rápidamente, a ver, tenemos entradas para Cinemark, cinco entradas dobles, y les vamos a decir cómo tienen que hacer para concursar en estos premios muy importantes. Cinco entradas dobles para Cinemark. Perfecto. Hay que descargar esta aplicación, que ya lo tenemos en pantalla, en la placa. Descargar la aplicación Veo. Está como Veo TV en Play Store y Veo Live en App Store. De las dos maneras. Repito. Veo TV Play Store y Veo Live en App Store. De esta manera participan por las cinco entradas dobles, que al final serán diez, pero cinco para que vayan con su novio, novia, pareja, hijos, amigos, en fin, son cinco entradas dobles para Cinemark. Así hay que descargar la aplicación Veo. Y además con el hashtag, que ya lo mencionaban todos los compañeros, LDU versus Tech, por Liga TV. Puede mencionar a la cuenta oficial del club también, a la cuenta de Liga TV, a Esteban Paz. Y a todos, ahí están las reiteraciones, porque hoy el equipo de producción realmente es fantástico, pero realmente espectacular. Slow motion. Perfecto. Siempre hemos tenido toda esta clase de producción. Genial. Primera convocatoria oficial de Hernán Pellerano, lo vemos ya calentando junto a los jugadores de Liga Deportiva Universitaria. Ese es un buen jugador. Esa es la noticia del día, me parece hoy. Vamos a ver en qué nivel está y cuánto le cuesta entrar, digamos, en competencia, pero si él medianamente recupera el nivel que en algún momento tuvo, la verdad es que va a ser un gran aporte para el equipo. El partido contra Phoenix lo vi muy bien. Sí, estuvo bastante sólido. Muy pocos minutos, aparte ya está acoplado a la altura, físicamente ya se encuentra bien con el tema del problema que justamente venía el jugador uruguayo, recuperado, ha jugado en reserva y ya viene con minutos que será muy importante para el bloque defensivo. Salió como ídolo de Olimpia, lo quieren mucho allá, no lo querían hacer. Si no se lesionaba de hecho, claro, se quedaba en Olimpia. Esperemos que la gente de Liga lo pueda disfrutar. Perfecto. Nosotros continuamos acá en la transmisión. Oiga, se habló durante esta semana sobre el tema de Hernán Barcos y su... Es lo que decíamos, claro. ...su grandeza en relación al equipo, es decir, este peso simbólico que tiene Hernán Barcos y la verdad es que, repito, decía algo que de todas maneras podría interpretarse de mil maneras, ¿no? Parece que quedó en lo que en realidad quiso decir, esto de es uno más del grupo, ¿no? Es uno más. Y es cierto, es otro jugador. Está clara la importancia para el grupo que tiene Hernán Barcos y la reconocen sus compañeros. El tema es que, claro, hablar de que eso molesta al resto es bastante subjetivo, ¿no? Es difícil de que sea comprobado. Y lo que defiende el técnico de Liga es que, obviamente, este grupo está concentrado en lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol, más allá de disputas de este simbolismo que siempre existe dentro de un equipo. Desde luego, y Hernán Barcos, además, me parece que se ha ganado ese lugar, ¿no? De ser el líder absoluto del plantel. E incluso si vamos más allá a la parte futbolística, el otro día fue fundamental su aporte jugando casi de todo, ¿no? Porque se tiró muchos metros atrás y eso también es cuestionable para la elaboración. Y a veces el equipo se quedaba huérfano de un 9, pero es el compromiso que tiene, me parece, Hernán con este equipo. Y está bien ganado ese título de símbolo absoluto del plantel de la U. Bueno, señores, permítame, Doha, vamos a presentar la primera nota en esta previa. Son las 15 con 28. Estamos a 42 minutos de que Liga y el técnico se vean las caras acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Vamos a ir con un promocional de la aplicación Veo. Ustedes se tienen que descargar esta aplicación que es maravillosa y que te transporta a la televisión del futuro y que nos da la posibilidad de interactuar con cada uno de ustedes con programas extraordinarios como Ecuatorianos en el Mundo de Galo Arellano, de igual manera Al lado del Camino de Christian Norris y Celuloide, que es un programa fantástico. Veo, y ustedes lo van a poder observar en este momento, a Celuloide, un programa especializado en cine, a Ecuatorianos en el Mundo y Al lado del Camino. Hola, ¿qué tal? Soy Galo Arellano de Ecuatorianos en el Mundo. Muy pronto no se pierda el estreno de mi programa en Veo. Hola, soy María José Hidalgo. Y yo, Radamés Larrazábal. Y juntos hacemos Celuloide. Hola, soy Christian Norris. Y quiero invitarles a que descubramos juntos todo lo que podemos encontrar Al lado del Camino. Pueden vernos en Veo, disponible en App Store y Play Store. Descárgalo ya. Muy bien, justamente ahí tenían la aplicación de Veo, se la pueden descargar. Como ya lo decía el señor Pozo, tienen para celulares Android y también para los celulares que tienen iPhone. Puede ser Live Store o lo propio Apple Store. En este momento vamos a dar por los titulares de Liga para conocer un poco. Antes déjeme decirle algo. Una sorpresa, usted tiene que decirme una sorpresa. En nuestras redes sociales habíamos subido que el partido de hoy iba para todo el país y fuera del país obviamente, pero excepto Quito, ¿ya? Excepto Quito, claro. Entonces nos vamos a dar una oportunidad a quienes viven también aquí en la capital y que lo vean. Si utilizan el hashtag LDU versus Tech por Liga TV y es tendencia, el partido va también para aquí. Y sabe qué mejor, puede etiquetar a los dirigentes para que los dirigentes vean que los aficionados quieren ver el partido de Liga y que ellos también sientan esa presión. Por supuesto. Y de esta manera, taggeando a la cuenta oficial del club, del canal, a Esteban Paz, a otros dirigentes, esto se hará masivo. Pero lograremos el objetivo de la semana pasada de ser tendencia y podremos estar no solo para el resto del país y el resto del mundo, sino también para la capital de la república, porque ojo que en este momento tenemos restricción para el partido, la previa a la veto del mundo, pero si logramos este cometido de ser tendencia nuevamente, bueno, vamos para todo el país, incluido Quito. Por supuesto. Va a poner, ¿no? Sí, sí. LDU versus Tech por Liga TV es el hashtag que ustedes lo van a poder hacer viral y que de esta manera lo vamos a poder convertir en tendencia. Así va a jugar Liga, así va a jugar el equipo de Repeto. Repasemos el once titular ya con la producción de Liga Deportiva Universitaria para el partido que arranca a las cuatro de la tarde. Titulares de Liga donde vamos a tener la oportunidad de observarlo a continuación. Vamos entonces con los once de Liga Deportiva Universitaria para este partido. Mientras saludo a Fabi Ushga, a César Luachamín, a Enrique González Vázquez, a Freddy de la Rosa y a toda la gente. Doha, ¿quién va en el arco? Vamos con los titulares que jugarán este partido ante técnico universitario. En el pórtico estará liderado por el número 22, Adrián José Gavarini. Será el portero para este compromiso. Vamos con el bloque defensivo. En este momento observamos el bloque defensivo del cuadro de Liga. Con el número 14, José Quintero por la banda derecha. Vamos ahora con los centrales. Tenemos un problema aquí con... Bueno, lo vamos a repetir. Estamos en vivo. Suceden este tipo de cosas. Vamos otra vez para que la gente de Liga, los aficionados, si se perdieron, ¿cómo iba a jugar Liga? Vamos otra vez. Los titulares en el pórtico arrancamos con el número 22, Adrián José Gavarini. El argentino que vino este año a reforzar el cuadro universitario. Vamos ahora con el bloque defensivo. Por la banda derecha con el dorsal número 14, José El Choclo Quintero. ¿Quién lo acompaña como zagueros a Quintero? Vamos ahora con el número 15, el ex club deportivo, el nacional Franklin Guerra, con el dorsal número 15. Junto a él lo va a acompañar. Lo vemos con el número 21, Anderson Ordoñez. Jugador que estuvo en Alemania y que este año también llegó a Liga. Lo acompañará en la saga a Franklin Guerra con el dorsal número 21. Y cerramos este bloque con el número 20, Christian Cruz. Es jugador de Guayaquil City. Vamos, señor Pozo, ahora con el mediocampo. Vamos, los mediocampos, el mediocampo de la U, perdón. Jefferson Intreago volante. Será el primer cabeza de área que tenga el conjunto universitario con el número 5. Número 18, gran aporte Jefferson Orejuela, la verdad, en el mediocampo de Liga. Con el número 18 será el segundo volante central. Vamos al tema ofensivo. Anderson Julio repite titularidad con el número 11. Anderson Julio, el número 26. Para cerrar esta parte de los volantes, Johan Julio. Sí, señor. Y vamos entonces con quienes cierran esta nómina. Algo que se pedía, ¿no? Gastón Rodríguez hoy con el 9. Rodríguez, el número 9. Ahí está Gastón. Saltará como titular. ¿Y quién más? Si no, 16. Para Hernán Barcos. Ahí está la formación titular del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Allí está el equipo de este hombre. De Pablo Repeto ya está, por supuesto, el equipo confirmado para el partido antetécnico universitario. Equipo ambateño que ya lo vamos a confirmar en instantes. Señor Pozo, su comentario de este equipo con algunos cambios. Sí, desde luego, en relación al último partido, ahí vemos el hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Recuerden que hay que lograr que seamos tendencia nuevamente en Twitter. Desde luego, ustedes nos pueden seguir a través de Twitter con sus mensajes. También con sus capturas de pantalla, descargando la aplicación Veo. Tenemos que ser tendencia para llegar a la transmisión a la capital porque hay un sistema que bloquea la transmisión para Quito. Así es que si logramos ser tendencia, si ustedes logran convencer a la dirigencia que todo el mundo está comprometido con Liga, con sus partidos, desde luego, desde la hinchada, vamos a poder transmitir el partido porque la previa, reiteramos, está para todos, pero el partido tiene restricción para Quito. Ahí lo vemos a Hernán Barcos y el hashtag LDU versus Tech por Liga TV. La incursión de Rodríguez es la principal novedad para hoy en la alineación de Repeto. Ya lo decíamos, Barcos del otro día sí, se esforzó mucho, pero me parece que ahora va a tener un jugador que desde el medio campo pueda hacer el nexo entre los volantes y el ataque. Y lo hemos visto con un muy buen pie a Gastón Rodríguez, el uruguayo. Tal vez el otro día no brilló tanto, Joa, por la cantidad de gente que aglutinó a Aucas en su defensa. Prácticamente se defendía con los 11, por pasajes del partido con 10 también. Y eso en carriles de interiores dificultó la tarea de Rodríguez. Vamos a ver cómo se presenta hoy técnico. En principio podría ser un mismo esquema, pero desde el vamos es diferente que saltar desde la banca de suplentes e intentar recién meterse en partidos. Efectivamente hay una gran diferencia, sobre todo si tú comienzas desde el primer minuto, tienes mayor cantidad de tiempo para consolidarte con el equipo, entrar en calor y realizar un funcionamiento colectivo que el que quiere, Pablo Repeto. Él estará en vez de Anderson Julio, el jugador Gastón Rodríguez. Este año será el primer partido que arranca de titular en este 2018. Vemos la previa en este momento calienta a la terna arbitral también. Estará liderada por Carlos Aníbal Orbe. Asistente número uno, José Alvarado. Asistente número dos, David Pacacela. Y cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade. También recalcar que justamente el día de ayer falleció el árbitro Ángel Hidalgo, que de seguro hoy vamos a tener un minuto de silencio en honor al árbitro ecuatoriano. Les cuento también un dato, había pitado 15 partidos en la Serie A del fútbol ecuatoriano, mostrando 71 amarillas y 7 rojas. Se hablaba mucho de que el campeonato se iba a paralizar por el fallecimiento de Ángel Hidalgo, pero los árbitros decidieron hacer un homenaje trabajando para así poder rendirle a Ángel Hidalgo, que en paz descanse y nosotros también nos sumamos a las condolencias a los familiares. Igual, por favor, no se olvide, arroba LDU versus Tech por Liga TV. Quiero que los aficionados se tomen una foto, justamente que se vea la pantalla, también la cara, obviamente, los aficionados, y que pongan hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Es decir, un selfie observando el partido o con la pantalla detrás, ¿no es cierto? A mí me encantaría ver el selfie. Por supuesto. Entonces, es la opción que yo también le doy, arroba, perdón, hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Si no somos tendencia, señores, voy a ser clara y directa, no se transmite el partido en la capital de la República. Si usted quiere ver el partido, entonces no se olvide de mandar bastantes menciones con el hashtag LDU versus Tech por Liga TV. En este momento... Sí, vamos a tener un protagonista de Liga tras el anuncio de la señorita Calderón. No se olviden, hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Bueno, tenemos un hombre que se ha transformado, que es de la casa, además, porque nació en las Juveniles de Liga, Jefferson Intreago. Y que me parece va a aprender muchísimo con Jefferson Orejuela, un hombre de selección, Joa, que le va a dar sobre todo esa claridad que tiene Jefferson para jugar y habilitar a los volantes ofensivos. Y a su vez para cortar juego del contrario. Creo que Intreago va a ser una excelente dupla. Y de hecho lo está haciendo además porque Repetro le da confianza con Orejuela, ya con experiencia internacional. Sí, en los últimos partidos justamente de la selección ecuatoriana de fútbol, él estuvo de titular en el medio campo y jugó un partido con Jefferson Orejuela. Son jugadores que se conocen muy bien en esa zona medular y que aparte Intreago conoce la identidad del cuadro universitario al haber nacido en las formativos y sobre todo debutar en Liga Deportiva Universitaria. Ha podido afianzarse en la zona medular, Jefferson Intreago, que ha sido muy importante el cuadro universitario. Aparte es un jugador muy técnico que no solo corta los circuitos de juego, sino que también se encarga de la distribución del balón y que tiene una muy buena técnica para juntarse con los jugadores ofensivos. Y además ha sido titular en los últimos procesos de técnicos que han llegado en el conjunto de la U. Acá los narradores de hoy están con las alineaciones, pero se suman también al análisis del medio campo de Intreago. ¿Sabe qué creo, señor Pozo? Que como nosotros somos nuevos, dicen, bueno, que trabajen ellos, nosotros ya lo hemos hecho. La producción nos dijo, ahora nosotros descansamos. Hay que darles espacio. Y agradezcan, les digo, que el señor Villamarín no está acaparando. Ah, aparte tenemos que agradecer. No, no, agradezca que el señor Villamarín no acaparé, no acaparé. Eso tiene que agradecer. Así que, bueno, la verdad es que les reiteramos, ¿no? Yo además, además de las alineaciones, estaba poniendo mi hashtag LDU versus Tech por Liga TV. Recuerden, les repetimos, si somos tendencia, entonces abrimos la señal para Quito. Se abre entonces. Vamos con Intreago, precisamente, con uno de los capitantes de ahí está Palula. ¿Qué dijo sobre este cotejo y lo que vive Liga en estos días? Son partidos que uno toca salir con un plus diferente en un primer minuto. No podemos tener ese tipo de irregularidades en un partido. Y más si queremos ganar y queremos apuntar a los grandes. ¿Dónde pasó probablemente el no poder sumar la victoria el otro día a Tech? No, no, yo creo que todo esto depende solo de actitud. Creo que mientras haya actitud, se puede lograr cualquier cosa, independientemente de si estás jugando bien o mal. Creo que la actitud siempre debe existir. O esas ganas, o esa rebeldía de querer decir algo así, aplastar al equipo contrario. Creo que eso nos faltó, pero hay que conversarlo, hay que analizarlo y hacer conciencia de cada uno de ellos. ¿Qué puntos de 12 posibles en general, el balance de este arranque, de estas cuatro fechas? No, yo creo que es un balance, el 1 al 10 creo que un 5, apuntamos a más cosas. Creo que es un primer partido que arrancamos el campeonato que todavía nos duele. Creo que era un partido para no perderlo en Cuenca en las posibilidades. Pero bueno, eso está, se consiguió dos partidos y más este que era la oportunidad para ponernos con todos en la siembra. Pero no se pudo, ahora tenemos un partido que tenemos que ganarlo, como sea. Y ahí se viene un duro partido que ya después de eso se hablará. ¿Lo ven a este Melec precisamente como el rival al cual hay que bajar porque por ahora parece infranqueable? Sí, sí, la verdad que hay que ser consciente. Viene jugando muy bien, viene ganando con una comodidad terrible. Ahora nosotros tenemos que ganar este fin de semana y de eso ir allá y demostrar para qué estamos hechos. Como decimos nosotros, ahí vamos a ver si estamos o no estamos. Sobre técnico universitario, ¿qué se puntualiza de este rival que arrancó muy mal el campeonato? No, y nosotros, independientemente de cómo venga el rival, tenemos que mirarnos nosotros mismos. Y nosotros lo que queremos son tres puntos, jugar bien, ilusionar a la hinchada y nada, contactarnos nosotros y darnos un mérito en nuestro trabajo. Bueno, ahí escuchábamos a Jefferson Intreagua Palula, al volante interior de Liga Deportiva Universitaria. Quiero saludar a Juan Carlos Rosas, quiero saludar a Juan Carlos Rosas en New Jersey. La contratación de Joe Calderón es un muy buen refuerzo para el canal de Liga. Vamos Liga, dice el señor Juan Carlos Rosas, abrazo hasta los Estados Unidos. Un fuerte abrazo a Crixlo, uff, qué buena calidad de parte de Liga TV. Gracias amigo por las palabras, hacen que sea un placer verlos, gracias maestro. Francisco LDU, saludos desde New York, buena la transmisión. Gracias Pancho, fuerte saludo. Diego Medina también en el Twitter nos escribe y nos manda una captura de pantalla. Saludos desde Quito, dice Chris Morales, el hashtag LDU versus Tech por Liga TV, LDU versus Tech por Liga TV. Su Twitter, señor Pozo. Arroba Pozo, guión bajo esports, Pozo con doble S. Su Twitter, señorita Calderón, ya lo vamos a ir poco a poco, a ver. Arroba Pozo, guión bajo esports, Pozo, guión bajo esports, Pozo con doble S. Ahí estamos, ahí estamos. Qué producción tan espectacular, qué producción tan espectacular. El otro día, pero bueno, el otro día por el tema de ser tendencia se agrandaron un poco y no saludaron ni bien los muchachos de producción. Están agrandados, pero bueno, seguimos. Vamos con el Twitter de la señorita Joana Calderón, ¿qué es? Arroba Joa Calderón 7, arroba Joa Calderón 7. Siganla Joa, síganlo a Teo. El Twitter del señor Diego Melo, ¿cuál es por favor producción? Arroba Diego Melo P, ahí nos pueden escribir también, arroba Diego Melo P. Y el Twitter del pichón, el Twitter de quien le habla, Andrés Villamarín, arroba Ande Villamarín, arroba Ande Villamarín. A estos cuatro twitters, arroba Ande Villamarín. Al suyo señor Melo, ¿cuál era? Diego Melo P. Diego Melo P, arroba Pozo Sports, arroba Joana Calderón 7. Hay la posibilidad de receptar sus capturas de pantalla. Y de esta manera tener la posibilidad, Teo, de leerlos en nuestros twitters y de igual manera en arroba Liga Guión Bajo TV Oficial. Un saludo especial nada más para Daniel Altamirano que nos observa desde Polonia. Vamos Liga, qué grandiosa transmisión increíble. Liga TV, gracias por dejarnos ver el fútbol a las personas en el extranjero. Esa es la intención. Gracias a Daniel Altamirano. Y bueno, vamos con un hombre que llegó este año, pero que me atrevo a decir que se está ganando un espacio muy especial en cuanto a cariño de la gente. Y es Franklin Guerra, el zaguero central, el hombre que empezaba como volante, que incluso ha jugado como volante ofensivo en las formativas del Nacional. Y que se hizo zaguero central en las últimas temporadas y que para eso lo trajo el conjunto albo y en esa posición lo utiliza, repito, y es el titular casi casi inamovible en esa defensa, yo hago. No sé si ustedes comparten conmigo, sobre todo le voy a preguntar a Diego Melo. Para mí, Franklin Guerra, el partido anterior fue el punto más alto del cuadro universitario. Increíble, ganó todos los mano a mano. En cada duelo que fue a buscar a cualquier delantero, a cualquiera de Sociedad Deportiva Oficial. Contaño, después ingresó a Laurito, les ganó a todos. Además, demostrando mucha potencia y calidad. Difícilmente recordamos una jugada en la que reventó la pelota. Siempre fue un anticipo con mucha limpieza, salidas muy precisas. La verdad es que está en un gran nivel y le hace ver muy bien también a sus compañeros. Perfecto, lo presentamos entonces a Franklin Guerra. Inmediatamente estamos en Liga TV. No se olviden, LDU vs. Tech por Liga TV. El hashtag vamos a hacer tendencia con ustedes. Franklin Guerra. Creo que como tú lo dices, fue bronca porque no pudimos conseguir el resultado. Creo que la misma anímica que surgió del último gol, del gol en el último minuto, creo que fue lo que nos emocionó a todos. Pero hay que tener en cuenta que no pudimos ganar y dejamos dos puntos en casa que nos cuestan. Y esperamos este próximo partido poder sumarnos. ¿Cómo se siente en el equipo, Franklin? Porque el otro día se ganó Palma, seguramente en el balance de la prensa. Nosotros podemos llegar a apuntar que es de los puntos más altos de esta liga. Lo vemos cada vez más afianzado. Sí, me siento tranquilo. Cada partido trato de dar lo mejor de mí. Viví ese partido como un clásico, como lo que era. Creo que la cancha, la hinchada, la misma liga lo amerita. Que no solo como jugadores tengamos que dejar todo en la cancha. Trato de afianzarme cada vez más, de tener mucho mejor nivel cada partido. Y como te dije, yo quiero conseguir cosas grandes en liga y para eso vine. Tu sensación fue en Casa Blanca llena, repleta. Seguramente para ustedes siempre se crecen los jugadores cuando ven el estadio así. Sí, sí. Para mí en lo personal es muy bonito ver toda esa gente. A mí me relaja ver que te aplauden, que te están empujando para ganar. Lo que me dio pena fue no poder darles el triunfo. Pero lo que le pido a la gente es que siga así, que nos sigan acompañando. Que este equipo va a dar mucho que hablar este año. Bordoñez, ¿cómo se siente ahí atrás? Y en general esta sana competencia que habrá con Pellerán y cuando también Salaverri puedan estar. Me siento muy bien, tranquilo con todo. Nos llevamos muy bien, nos comunicamos bastante. Y como te dije, como tú dices, no es una sana competencia. Todos nosotros entrenamos el día a día para poder ganarnos un puesto. Y a eso depende del entrenador. Y ustedes mismos son los que juzgan nuestro rendimiento. De ahora en adelante va a ser una sana competencia. Ojalá que todo se recupere muy bien Pellerano. Que a Sala le llegue la naturalización. Para tener esa sana competencia. La competencia te ayuda bastante a mejorar y estar totalmente concentrado. La última técnica universitaria, ¿cómo lo ven al próximo rival? Lo vemos como todo rival. Difícil. Tenemos que estar concentrados. Es verdad que ellos no vienen en un buen momento. Pero esos equipos siempre te dan una sorpresa. Espero que las sorpresas no las den a nosotros. Tenemos que estar concentrados. Totalmente mejorar en nuestro juego. Tratar de hacer los goles y tener el arco en cero. Que es lo que nos ha faltado. UBERSUSTEK por Liga TV. L de UBERSUSTEK por Liga TV. Teo se ve cómo se riega la cancha en el lado norte. Así que de esta manera estamos ya llegando a la parte final de esta previa. Porque estamos a 10 escasos minutos del inicio del partido. Vamos a reconfirmar el once titular del equipo de Repeto. Cómo va a jugar el equipo del uruguayo Diego y Loana nos van a dar a conocer la alineación. El once de Liga de Quito para esta tarde en el pórtico con el dorsal número 22. Irá el portero que justamente vino proveniente de Argentina. Adrián José Gavarini. Portero con el dorsal número 22. Vamos ahora con el bloque defensivo. Arrancamos por el sector derecho. Con el número 14, José El Choclo Quintero. Seguimos viendo cómo jugará el bloque defensivo. Vamos con el primer zaguero central. Con el número 15, Franklin Guerra. El ex club deportivo El Nacional. Junto a él estará el número 21, Anderson Ordóñez. Que ha vestido las camisetas de Barcelona Nacional. Y que el último equipo fue justamente en Alemania. Cerramos el bloque defensivo con el dorsal número 20 por el sector izquierdo, Cristian Cruz. Ahí estaba el bloque defensivo del cuadro universitario para esta tarde. Sí, señor. Y este es del medio campo. Ahí está, Palula. Jefferson Intriago, el número 5. Este jugador que el año pasado se consolido, la verdad, ¿no? Siendo, como decíamos, uno de los capitanes de liga. Lo acompaña Jefferson Orejuela. El que vino del fútbol de Brasil. Además, titular en la selección ecuatoriana de fútbol, Orejuela el 18. El número 11 con Anderson Julio. Anderson Julio. Los Julio que se han adueñado de las bandas de este equipo titular de Repeto. El 26 para Johan, su hermano. Johan Julio jugará con el número 26. El 26, el cambio, ¿no? Para que se incluya a este hombre en delantera. Allí está Gastón Rodríguez. El cambio, hoy la novedad, ¿no? Gastón Rodríguez como titular. Y Hernán Barcos, el pirata, que será el centro delantero, la gran figura de Liga Deportiva Universitaria. Señor Pozo, el que quedó fuera Realpe, ¿no? Es decir, lo que más o menos se conversaba. Es decir, que pueda jugar en el equipo de este hombre. De Pablo Repeto, el Choclo Quintero como lateral y que después se dé la oportunidad de que Rodríguez vaya desde el inicio, que es muy interesante, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona, pero cuando ha entrado, han mostrado condiciones. Sin duda, ha marcado la diferencia, no solo con conquistas, sino también con pases-gol. Recuerden que estamos por LDU versus TEC, por Liga TV. Y acá vemos Ángel Francisco Hidalgo Carriel, dice la pancarta. Los árbitros, entendemos gente que la aporta. Y nos solidarizamos con el sensible fallecimiento de un joven juez, además de un accidente de tránsito muy lamentable. Incluso en algún momento Andrés Diego se puso en riesgo la fecha, obviamente entendible también por el estado anímico de los árbitros, pero decidieron en homenaje a su colega, pitar de negro todos en todas las canchas. Se hará un minuto de silencio. Lo sumamos, sí, al sentido de pesar, o a la nota de pesar, por el fallecimiento de Ángel Francisco Hidalgo. Amigas, amigos, aquí está, aquí lo tienen. Y en la señal exclusiva del canal oficial de Liga Deportiva Universitaria, Liga TV, aparece a la cabeza Hernán, ¿cómo estás, Barcos? Hola, Anderson, hola, Johan. ¿Cómo le va, Gastón? ¿Cómo está, Chavo? Ahí está el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Ya se viene Liga por Liga TV frente a Técnico Universitario. Fecha 5 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Aquí está la tropa de Repeto. Aquí está el equipo del Técnico Universitario. Acá vamos a compartir relato junto a Diego Melo. Lo va a comentar el señor Teo Pozo. Va a informar Joana Calderón. Y aquí estamos entonces en la cancha de Liga Deportiva Universitaria para vivir, para sentir, para emocionarnos todos de esta que es una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El abrazo grande a la familia de Ángel Francisco Hidalgo Carriel. Una lástima. La carretera ayer le privó de llegar a su casa después de entrenar en Guayaquil y de esta manera trasladarse hacia su ciudad natal en Vinces. Hay un minuto de silencio precisamente por el fallecimiento de Ángel Francisco Hidalgo. Bueno, y déjeme contarle también algo que ayer sucedió, ¿no? También falleció una pequeña basquetbolista de 17 años, Vanessa Ochoa, en un accidente. La verdad ha sido una semana muy triste para el Deporte Ecuatoriano. Minuto de silencio que se lo ha cumplido a rajatabla después de este sensible fallecimiento el día de ayer del juez central Ángel Francisco Hidalgo. Las muestras de afecto y de cariño a su familia. Y Diego también ayer falleció una chica basquetbolista. Una lástima, la verdad. Me he quedado impactado con la noticia. Sí, lo que describíamos, ¿no? Vanessa Ochoa, hija de Vanessa Ochoa. Su mamá tiene el mismo nombre, ya que fue capitana del equipo de la ESPE tradicional. Planté el de acá, de la capital, de baloncesto, en un accidente lamentable. Así que también nos solidarizamos con su familia, con sus entrenadores que ayer estaban muy consternados. Así que fuerte abrazo para su familia y fuerza en estos durísimos, muy, muy duros momentos. La foto de Liga Deportiva Universitaria. Ahí está entonces el equipo de Pablo Repeto con el cocodrilo, que es la mascota oficial que está junto a Adrián Gavarini, que se espera de este partido. Teo, mientras observamos que el técnico universitario también va a tener la foto de rigor. Técnico que seguramente hoy querrá reivindicarse con una campaña bastante tibia en este arranque de torneo. Técnico que se reforzó en las últimas horas para el campeonato ecuatoriano de fútbol. Y, por supuesto, hoy la obligación está en el conjunto albo para hacerse de la victoria, no solo por historia, por tradición, sino por un presente completamente diferente. Y, además, por la plantilla que armó uno y otro. Van al sorteo en este instante Hernán Barcos y armas, el hombre de técnico universitario. Campo y pelota para que esto arranque acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Fecha 5. Ayer triunfó Independiente del Valle. 2 a 1 en Cuenca sobre el Expreso Austral. Fue el primer resultado de la fecha. Y, aparte de este partido, en Ambato se jugará el Macará versus Aucas. Toda la información acá en Liga TV. Bueno, señores. Ahí está Liga Deportiva Universitaria que va con Gavarini, Choclo, Quintero, Chavos Cruz, Ordóñez y Guerra en la pareja de centrales. Intrigo y Orezuela en el doble pivote. La presencia de los hermanos Julio junto a Gastón Rodríguez en Generación de Fútbol. Arriba el Flaco Barcos, el once de Liga Deportiva Universitaria. Observamos en el campo norte, ahí en la gráfica, a la gente del técnico universitario con un uniforme de color vino. Moverá Liga Deportiva Universitaria en cuestión de instantes. La producción de Sportfilms y, claro, está el soporte maravilloso, extraordinario, desivado. Ustedes deben seguir la aplicación Veo para que de esta manera también tengan sorpresas. Además, contarles que hoy vamos a compartir relato junto a Diego Melo, que lo va a comentar Teo Pozo, que va a informar Joa Calderón, el equipo periodístico que espera sus capturas de pantalla en el Twitter, arroba Ande Villamarín, arroba Joa Calderón 7, y de igual manera, arroba Pozo Sport, y arroba Diego Melo P, para que de esta manera nosotros podamos interactuar con cada uno de ustedes de corrido. Así forma el técnico, Chávez, Mora, Moscoso, Delgado, Caicedo, Vélez, Medina, Zambrano, Armas, Braulio, y Cobelli. ¿Quiénes son los árbitros? Joana me va a contar, me va a decir, me va a informar quién va a pitar el partido. La terna arbitral estará liderada por Carlos Aníbal Orbe, asistente número uno, José Alvarado, asistente número dos, David Bacacela, y cuarto árbitro, Juan Carlos Andrade. Vamos a ver Liga entonces, Hernán Barcos que en la semana tuvo un problema de lumbalgia, le dolía mucho la parte baja de su espalda, no entrenó con normalidad el jueves, descansó viernes, recién se sumó a los entrenamientos, y de esta manera se ha recuperado de forma satisfactoria. Ahí está entonces, arroba Ande Villamarín el Twitter, para que también podamos interactuar con cada uno de ustedes. Vamos a poner el cronómetro en cero, vamos a alertar precisamente a todos los amigos que están del otro lado, en qué parte del mundo nos están siguiendo, desde dónde nos están observando, cómo está la señal de Liga TV, qué le quieren decir a Teo, qué le quieren contar a Joana, qué le quieren manifestar a Diego Melo, qué le quieren decir al pichón, bueno, ahí ustedes, seguramente, van a tener la oportunidad de interactuar con cada uno de ustedes en nuestros distintos Twitters. Esperamos entonces la orden del árbitro central, Carlos Orbe, como nos contaba Joa Calderón, como nos decía Joana, y habrá que decir también que en este mismo horario, en paralelo, Teo va a jugar Mácará frente al Aucas. Tal cual, en esta quinta fecha saludamos a Luchito Yerena que nos observa desde París, Francia, fiel televidente de Liga TV, un abrazo para él, a Carlos Salas, a Carlos Arate y a toda la gente que se conecta en las diferentes plataformas. Estamos en Facebook y en YouTube, ¡arracó el partido! Reloj en cero y nos disponemos a vivir los primeros 45 minutos aquí en la cancha de Liga Deportiva y está jugando Liga y está jugando el técnico universitario en la fecha 5 del campeonato ecuatoriano de fútbol. La pelota es de Cavarini, Adrián con la pelota, el pase largo para Choclo. El primer a Quintero juega con Guerra, aquí está Franklin Guerra, la presencia de Jeff Orejuela, Orejuela con la pelota, descarga para que se venga Choclo Quintero, la presencia de José orientado por la banda derecha, retrocede ahora para Franklin Guerra, Guerra con la pelota, el saque largo y hacia arriba para que corra Julio, se va a venir Anderson, ¡atención! La marca pertinente de parte de Charles Vélez y a ver entonces servicio de arco para en rodillo rojo, primer minuto de partido, ¿cómo está parado? El elenco visitante, el rodillo rojo del histórico ex jugador de liga El Pato Hurtado Teo. Que lo dirige él, así es, ex entrenador y director de juveniles, línea de cuatro en el fondo, tres volantes, un hombre para la creación, dos volantes de exteriores y un punto, así se mueve el equipo de técnico universitario. El saque largo de parte del guardameta Chávez, también se formó en liga, el que aparece es Indriago, va para José Quintero, en el fondo la tiene Anderson Ordóñez que sale jugando con prestancia, ahí la tiene el jugador Cruz, Cruz con la pelota, Cruz ahora para que aparezca el capitán, aquí es Ternán Barcos, Barcos con la pelota, sigue Hernán, juega Barcos, la tiene Johan Smaides, Julio, la pierde con Alex Braulio, Braulio con la presencia ahí de la gente del técnico universitario con Cobelli, Cobelli tras la marca de parte de Anderson Ordóñez, el que aparece es Anderson Julio y se viene Anderson con Gastón, Gastón y el pase largo, tuvo que aparecer ahí Jesús Delgado en el fondo, el que aparece ahora es Charles Vélez, la presencia de Alex Braulio que descarga con Moscoso, Moscoso, el saguero central del técnico, la rifa para quien absolutamente, para ningún compañero, recupera ahora Gastón Rodríguez, en la salida se viene el rodillo rojo, atención, trepa, va, corre Caicedo, Jefferson Caicedo con la pelota, aquí la tiene la gente del técnico universitario con Diego Armas, Diego Armas con el balón, se viene, levanta el centro, va a servicio de gol para Liga Deportiva Universitaria, ustedes ven en la gráfica que llevamos dos minutos del primer tiempo en esta fecha, cinco de la primera etapa por ahora sin golesteo. Así es, y fue la primera aproximación del cuadro de técnico universitario y antes veíamos del pincelazo que metía a Gastón Rodríguez buscándolo a barcos, me parece que los volantes de corte de técnico van a tener gran trabajo por lo que puede hacer el jugador uruguayo, saludamos a Mario Ortega que nos mira desde Toulouse, Francia. Un abrazo para él, también para Lito Bologna y Rafa Bologna pendientes de la transmisión, todo el país sumado al fútbol. Aparece Eder Moscoso, descarga para Jonathan Medina, en el fondo se viene el rodillo rojo que por ahora no sabe lo que es ganar en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Habrá saque lateral para los centrales que lo hace Chavo Cruz, cruce con Palula, entrego para Orejuela, se viene Jefferson Orejuela con la pelota, descarga para el flaco barcos, aquí está el capitán, Hernán abre para Anderson Julio, ahora sí en su posición natural, se viene Anderson Julio, se equivocó Julio, se equivocaba Julio, la recupera Jonathan Medina, sale para Diego Armas, aquí la tiene Diego, en propio territorio, lo ve libre a Alex Braulio, Braulio que tiene la barca de Chavo Cruz, pone a correr a un compañero que es Juan Zambrano, antes Anderson Ordóñez con el arquero Gavarini, ahí lo ven a Adrián Gavarini, el ex guardameta de Olimpo de Bahía Blanco, saque largo pero fuera del lugar de Hernán Barcos, voy a preguntarle a Joa Calderón, cómo viven los técnicos el arranque de este primer tiempo, Joa Calderón, cuénteme por favor. En la banca de suplentes de Liga Deportiva Universitaria, no lo vemos todavía Paolo Repeto dando indicaciones en la zona técnica, mientras que reiteradamente Patricio Hurtado les da indicaciones a cada uno de los jugadores que se encuentran en el campo de juego. El zapatazo largo de parte de Walter Chávez lo quiere encontrar a Juan Manuel Cobelli, antes aparece Anderson Ordóñez, habrá saque de banda para el conjunto del rodillo rojo, que reiteramos tiene apenas dos puntos Mercedes, dos empates y dos derrotas en casa. El servicio de banda lo va a hacer Eder Moscoso, aquí la tiene el número 15, Moscoso con la pelota, había falta en contra de Braulio que se tiraba y me parece que eso va a ser lo del técnico universitario, apelar lo que pueda generar Braulio para que le deje un balón a Cobelli por ahí, que puede llegar a gravitar Diego Armas, Teo. Es fundamental lo de Armas porque es el que más sabe con la pelota y el creador hoy de juego, tan solo un punta como lo habíamos dicho, así se dispone el técnico universitario que hasta el momento no repliega de manera intensiva, intenta hacerlo de manera cauta. Se viene Defferson Orejuela, se equivocaba Defferson Orejuela cuando hemos llegado casi ya a los cinco minutos LDU versus Tec por Liga TV, lo seguimos receptando en imágenes de capturas de pantalla en las redes sociales desde dónde y cómo llega la señal del canal oficial de Liga Deportiva Universitaria. Aparece Juan Manuel Cobelli, la tiene Diego Armas, la cambia para Alex Braulio, aquí se estaciona Braulio, Braulio elude la marca de Tojan Julio, sigue Braulio, Braulio más atrás ahora para que se proyecte Moscoso por la diestra, Moscoso con la presencia del jugador Zambrano, Zambrano para Braulio, aquí la tiene Braulio, la cortina por detrás que la deja salir Anderson Ordoñez, hoy está de titular junto a Frank Inguerra pero en la banca ya está Teo, el zaguero central Hernán Pellerano, ¿no? Listo para debutar cuando lo disponga Repeto y en condiciones más que favorables para el conjunto universitario, saludamos a Pits Challenge también que nos mira en Liga TV, nos saluda el Twitter. Aquí se viene Diego Armas, tropezaba ahí con el árbitro y el que recupera es Orejuela con Anderson Ordoñez, Ordoñez para el jugador, el jugador Choclo Quinteros y el que se viene es Anderson Julio, prende el motor Anderson Julio pero se equivoca Anderson Julio, errático en la entrega de balón, el que tiene que llegar es Charles Vélez, se caía un hombre del técnico universitario, era falta del Choclo Quintero, por ahora Teo Liga no logra ir banar acciones de riesgo en tres cuartos de cancha hacia adelante y por ahora no logra ser preciso. Y le ha quitado la pelota en estos instantes técnico universitario, tampoco logra activar las bandas Liga y eso perjudica el rendimiento de lo que tiene planeado Repeto. Será recuperar la pelota en esa primera zona de los volantes Orejuela y Jefferson entrego están para esa tarea. Habrá tiro libre para el técnico universitario, cuidado con Braulio, la quiere meter en el área para Covelli, atención, se va a meter Covelli, cuidado, es peligroso y antes había una falta, Joas Calderón me quiere contar algo en la parte baja. Liga de Quito y técnico universitario han jugado en 80 ocasiones, las cuales 30 ganó Liga, se registran 25 epates y 24 victorias registra técnico universitario. Llega Johan Julio, atención ahora para Chavo Cruz, Cristian levanta la pelota para Hernán Barcos y tiene que aparecer en el fondo Charles Vélez, la pelota le queda a Anderson Julio, se viene Liga que quiere encontrar el primer gol de la tarde, aparece Paluli, Intriago la descarga ahora para Jefferson, Orejuela, Orejuela con la número 5 de Taco, perfecto, elegante para Intriago, aquí está el de Junín para Chavo Cruz, ataca, presiona Liga con Johan Smaides, Julio, el menor de los Julio, más atrás ahora para Jefferson y ahí se viene Barcos, está el primero Hernán, la jugada del flaco Barcos que se agarra la cabeza y se lamenta, lo limpiaba su marcador de turnos como ven en la repetición y muy bien el saguario central del técnico Teo. Qué giro de Barcos como nos tiene acostumbrados ese primer pase, ahí lo vemos, estamos observándolo en el monitor la reiteración que nos ofrece la producción de Liga TV, así es, qué media vuelta de Barcos, qué giro para aguantar la marca y no pudo resolver, extraño en él, no pudo hacerlo de manera eficaz con Zurda esta ocasión, pero sí, mostró ya el poderío de lo que tiene Liga, Intriago primero y ahí está la definición de Barcos, lo estamos siguiendo clara y nítidamente al monitor como siempre, por supuesto, acá en la resolución errada de Barcos, ¿de quién se trata yo el hombre golpeado en técnico? El número 34 Jesús Delgado en este momento ingresó el cuerpo médico del cuadro del rodillo rojo a asistirle al jugador. Roberto León le enviamos un fuerte abrazo, excelente transmisión nos dice desde West Palm Beach, familia León. Bueno, esperamos entonces que se recupere Jesús Delgado, el sabero central de técnico universitario que sale por el campo norte del estadio Rodrigo Paz Delgado. Ayer Joa inició la fecha 5 de la Serie A del fútbol ecuatoriano en cuenta ¿qué pasó? Le ganó Independiente del Valle en condición de visitante 2 por 1 al cuadro Azuayo. Atentos con este chico Franco del Independiente del Valle que está dando sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano y ayer firmó, tatuó el triunfo del equipo de Schurer que se tomó el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Bueno, continuamos con el fútbol acá en Casablanca. Está empatando Liga y el técnico universitario atención el balón es de Anderson Ordóñez la pifiaba Anderson pero ahora finalmente se restablece la pone ahora para el jugador Choclo Quintero descarga Peo y participa por entradas a Cinemark si usted tiene la marca Apple o Samsung puede ingresar precisamente a la tienda electrónica y de esta manera descargar la aplicación Peo TV en el Play Store y Peo Live en Apple Store aquí la tiene entonces Jefferson Orejuela Orejuela con la pelota la presencia del hombre de zapatos de color naranja para Gastón Rodríguez hoy vamos a compartir relato junto a Diego Melo que llegará cerca de los 20 minutos de este primer tiempo llegamos ya a los 10 primeros minutos acá en la cabina principal del estadio de Liga Deportiva Universitaria a través del canal oficial del club se equivoca Anderson Ordóñez la tiene en el fondo Braulio la pierde con Chavo Cruz recupera ahora el que se viene es Paluli Intriago para Hernán Barcos acá se viene el capitán no entiendo lo que quiso hacer Hernán lo veo ansioso después de la última jugada el capitán Hernán Barcos se le entregó al guardameta adversario y acá se repitió la fórmula porque en labores ofensivas aparece constantemente Jefferson Intriago que fue el que puso esa pelota de gol en la anterior ocasión de Liga nuevamente lo hace pero acá Hernán Barcos que abandonó mucho el área la intentó pinchar la intentó picar nada más sin suceso alguno por ahora es la fórmula para llegar de Liga saludos desde Bélgica nos dice un ecuatoriano Juanse Aguilar y su amigo italiano Paolo apoyando a Liga vamos Alvos gracias por observarnos en todas las ciudades del mundo habrá entonces tiro libre para el técnico universitario observábamos la imagen un tanto fuerte en contra de Juan Manuel Cobelli como están viendo la transmisión de Liga TV pedían que querían repeticiones ahí está el marcador de igual manera todo con el aval de Sivade y claro está de la producción de Sport Films y el pulgar arriba de la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria lo observamos Adrián Gavarini que ordena su barrera ahora sí entonces el tiro libre que se va a venir de derecha a izquierda atacantes y defensores metidos en el área que defiende el guardameta argentino en algún momento llegó a la selección argentina que lo dirigía en aquel entonces Diego Armando Maradona el centro por poco el autogol por poco el autogol estuvo cerca el técnico universitario en esa última acción el centro que lo observamos de parte del 61 de Fersón Caicedo y se lo perdió a boca de jarroteo era Delgado el que llegaba daba la sensación que golpeaba en un hombre de liga pero la reiteración nos deja claro todo Delgado al final remató y no quiso hacerlo se la encontró simplemente en el área la más clara del partido fue para técnico universitario en la táctica fija en la jugada estratégica balón del técnico universitario con Donatán Medina retrocede ahora en el fondo el que aparece Charles Vélez se equivocaba había saque lateral que corresponde al equipo de Pablo Repeto lo hace Chowlo Quintero Quintero para Franklin Guerra que es el excapitán del nacional descarga para Deferson Orejuela Orejuela con la pelota más atrás para Franklin Guerra en el fondo aparece Gavarini la pelota larga de Adrián para quien va a correr Anderson Julio llegó de cabeza Anderson Julio sin compañía por aquel andarivel Charles Vélez la presencia de Medina aquí la tiene Medina el volante interior el pivot que tiene el pato hurtado abre por la izquierda se viene el técnico universitario con Diego Armas va a llegar Diego Armas antes el que aparece es Franklin Guerra Guerra que no se quiere dejar madrugar la manda al saque lateral se levantó Pablo Repeto a dar las primeras indicaciones el pelado que ahora si vuelve a la banca de suplentes de liga después de la suspensión las primeras indicaciones precisamente al bloque defensivo del cuadro universitario que en las últimas jugadas han sido netamente para el equipo de técnico universitario sobre todo que adelanten las líneas que no retrocedan en su propio campo de juego se lo acaba de perder Juan Manuel Cobelli tras el centro por poco el técnico Teo que vuelve a besar que vuelve a llegar Armas el que más sabe lo habíamos anunciado también Armas es el que mueve todo el medio campo de técnico universitario observábamos la reiteración tan acertada que nos ofrece la producción hoy y se lo perdió Cobelli falló en la marca Ordóñez se viene Barcos levantaba el centro con la proyección por la derecha de Anderson Julio 13 minutos como ustedes lo ven en la pantalla liga tiene cero técnico universitario tiene cero en el marco de la quinta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol próximo rival de liga de Joa tendrá que visitar al equipo del club sport MLEG en el George Cup mientras que técnico universitario tendrá que recibir a Macara se viene el clásico ambateño el partido del clásico ambateño será el mediodía del siguiente domingo en el Bella Vista liga jugará las 16 horas con 30 en Guayaquil ante el MLEG aparece Charles Vélez acá la tiene Vélez Vélez que la va a cambiar de frente para Alex Braulio totalmente desviado el envío habrá servicio de manos que lo hace Chavo Cruz para el flaco Barcos Hernán se equivocó lo noto un tanto ansioso no está del todo cómodo Barcos que reitero no se entrenó con total normalidad en este momento le pedí a la gente de utilería del cuadro universitario que le traigan los otros zapatos que no se sienten cómodos con ellos y Pablo Repeto daba la indicación a la utilería que por favor traigan los zapatos de Hernán Barco aquí la tiene Intriago va para el jugador Franklin Guerra sobre elegante y con mucha prestancia sale desde el fondo para Gastón Rodríguez a ver si aparece Gastón Rodríguez que ya tiene un gol y una asistencia en el campeonato se viene Gastón Rodríguez Rodríguez ahora para Jefferson Somori Juila 15 minutos del primer tiempo se viene Gastón Rodríguez juega ahora para Johan Julio nuevamente Gastón descarga con el externo para Paluli Intriago Intriago para Anderson Julio va a correr Anderson Julio y a la marca va a llegar Jefferson Caicedo no se complica Bochazo y hacia arriba para que lo encuentre Fernando Mora antes el que llega es el jugador Franklin Guerra Juan Manuel Cobelli atento presto también en colaboración de defensa con Diego Armas armas para Juan Manuel Cobelli y el Choclo Quintero a lo Karateca de punta y hacia arriba no se encuentra Ligateo no aparece en ataque el equipo de Repeto y no se activan los jugadores por los costados ofensivos me refiero a los hermanos Julio porque recientemente sí empezó a dominar el medio campo con sucesión de toques y liderazgo en el medio sector el jugador Gastón Rodríguez me parece que es la fórmula que puede aplicar Repeto y este es un concepto personal teniéndolo siempre como media punta Rodríguez y Abarcos si bien es cierto se retrocede algunos metros pero siempre puede aportar más delante del jugador uruguayo aquí está Gastón Rodríguez precisamente recupera la pelota Orejuela Orejuela con el balón para Anderson Julio ataca Liga aquí estamos en la señal oficial de Liga TV arroba Pozo Sport arroba Joana Calderón 7 arroba Diego Melo P arroba Ande Villamarín receptamos capturas de pantalla para ver desde qué parte del mundo nos está viendo se viene Barcos atención Hernán le mete bomba decide descargar para Gastón Rodríguez aplaude el uruguayo el rebote le queda ahora Deverson Intriago va la pelota para Deverson Orejuela juega para Anderson Julio encara Julio se viene Julio la topa para Choclo encara y se viene Liga levantar el centro José para Hernán el rebote le queda a Gastón está el primero Rodríguez se enredó para Barcos ahí está y se jugó la vida y se jugó la vida Caicedo y ahora se viene el técnico el partido se tornó intenso la tiene Mora la pelota para Diego armas corre Deverson Caicedo se salvó técnico universitario la tuvo Gastón y después del flaco Barcos Teo apareció el tándem por derecha también lo que solicitábamos Anderson Julio y se proyectó el Choclo Quintero la pelota llegó al área le quedaba en rebote a Rodríguez y luego Barcos remataba impactaba en un hombre de técnico universitario fue buena para la U se viene Gastón Rodríguez aquí la pisa el uruguayo se equivocaba en la descarga pero el rebote todo el segundo balón es de Liga se viene Orejuela con el Choclo Quintero con la pelota la juega para Gastón la deja pasar con Johan Julio que se equivocaba se ponía un tanto ansioso ahí para devolverle la pared sale técnico universitario desde su propio territorio ya calienta garganta también mi compañero Diego Melo que va a debutar este año en Liga TV primer partido de Diego aquí en el canal oficial del clube el que aparece es de Juan Zambrano Zambrano que la abre para que aparezca Alex Braulio nuevamente para Zambrano Zambrano para Juan Manuel Cobelli juega para Braulio se equivoca Braulio el que llega ahora es Jefferson Orejuela Orejuela con el balón presto para que descargue la número 5 con el jugador Johan Spides Julio para Intreago Intreago para Gastón Gastón Rodríguez con la pelota y va la trepa va a correr sigue Liga por derecha la tiene ahora el jugador Anderson Julio Julio perfecto le marca el pase el Choclo va a levantar el centro en movimiento a las manos del arquero Walter Chávez apareció esa sociedad por la derecha Teo el Choclo y su segundo centro otra vez y en segunda oportunidad el Choclo que le faltó el pase final acá para buscarlo Hernán Barcos que disponía a encontrarse con ese balón mejoró Liga y ahora desde la posesión controla el partido las palmas del respetable para un Franklin Guerra que está en una nota muy pero muy alta recuperó la pelota la juega Gastón Rodríguez para Johan Julio Julio con el balón Julio le marca el pase el Chavo Cruz ahí está Cristian el centro no hay nadie va a correr el Choclo pero antes se va a reponer Jefferson Caicedo la juega para Diego Armas 19 minutos por ahora no se abre el marcador y ahora Alex Braulio quedó mal parado Liga en el contragolpe se viene Braulio Braulio la marca de Anderson Ordóñez que no va a comer cuento perfecto Anderson Ordóñez también se quiere ganar las palmas del respetable aquí la tiene el ex Barcelona que viene de la Bundesliga alemana la tiene para Chao Cruz se viene el 20 que heredó de Sherman Cárdenas le mandamos un fuerte abrazo a Sherman y a su familia la semana pasada siguieron el partido de Liga TV juega actualmente en el Bucaramanga la tiene por derecha ahora Anderson Julio aquí la tiene Julio más atrás para Choclo Quintero juega por Rejuela Rejuela con el balón para Jefferson Intriago Palula que la pisa la detiene y retrocede ahora un tanto corto para que aparezca el jugador Anderson Ordóñez Ordóñez para Chavo Cruz que levante el centro para Barcos cuidado el rebote tiene que devolverla Moscoso y ahora sale Fernando Mora la tenía Diego Armas la topa para Zambrano Zambrano con el balón el que corre ahora sí es Moscoso Zambrano aquí la tiene el técnico que por ahora hace su negocio llevándose un puntito de caso a Blanton que resta mucho partido Anderson Ordóñez se muestra firme y aplomado por ahora en el fondo Intriago retrocede para que la tenga Chavo Cruz con Ordóñez más atrás con el arquiro Adrián Gavarini acá la tiene Adrián Gavarini 20 minutos ustedes ven la gráfica extraordinaria de Liga TV con el apoyo de Sivadi la producción de Sport Films se viene el jugador Hernán Barcos acá está el capitán para Johan Smaydes Julio Julio con la pelota Johan con el balón ahí quiere trazar una diagonal con Hernán Barcos amagaba con el taco la tiene Gastón remató totalmente desviado entró muy abajo a la pelota el esférico se fue por arriba Teo nuevamente de Goliga y esta vez llegó con claridad acá vamos a observar la reiteración esta es la parte final de la jugada cuando Gastón Rodríguez después de ese regate se amague de barcos remataba con zurda pero hay una orden clara de repeto nunca desperdiciar la pelota en el juego directo siempre Liga sale jugando desde el fondo con Guerra o con Anderson Ordóñez así inició esta jugada con su sesión de toques fútbol combinativo en pleno para que la termine el charrúa Rodríguez mejoró en aspecto estético Liga en su fútbol en este momento se produce el cambio de estoperoles de Hernán Barcos salió del campo de juego para poder cambiarse los zapatos lo que justamente le decía al señor Andrés Villamaría aquí vemos se cambia de color negro ahora Hernán Barcos no se sentía bien me imagino que son los nuevos estoperoles muchas gracias en la parte baja se está cambiando los zapatos el flaco barcos ataca Liga con el choclo quintero por ahora no se abre el marcador en el Rodrigo Pastelgado se viene José para Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez trataba de que le llegue la pared de la devolución a choclo quinteros ya va a llegar Diego Melo en cuestión de instantes se viene el técnico universitario atención con Braulio levanta el centro para Cobelli de cabeza como defensor ahí estuvo Juan Manuel Cobelli Teo Pozo lo comenta mientras Barcos pide el reingreso a la cancha es muy claro siempre el muchacho armas en técnico universitario jugó ahora en amplitud para Braulio que tiró el centro y nuevamente lo vuelven a descuidar a Cobelli me parece que acá Cobelli no le pega bien no es mérito del delantero sin haber llegado pero después no en la resolución se quedaron los dos zagueros centrales particularmente Anderson Ordóñez es la segunda ocasión que Cobelli lo anticipa al defensor Albo si señor continuamos con el partido acá en la señal Deliga TV recuerden descargar Veo que pasa si descarga Veo señor Pozo tienen entradas para Cinemark como premio 5 entradas dobles en total 10 y tienen que hacerlo de la siguiente manera Veo TV en Play Store y Veo Live en App Store todas las aplicaciones entonces acá en estas dos tiendas para que usted pueda descargarse y ganar entradas a Cinemark y la pelota en viaje a terreno de Liga Deportiva Universitaria Cobelli la buscaba le cometió falta a Anderson Ordóñez que quedó en el piso Liga juega rápido busca el arco rival rápidamente con Intriago Anderson Julio que corre por derecha y la recibe se viene Liga el centro al área Gastón Rodríguez la deja pasar le pegó Barcos Chávez la tocó que atajada del golero Barcos tenía la primera estuvo cerca señor Pozo la atajada del partido hasta ahora la de Chávez sensacional nuevamente Choclo Quinteros por el sector derecho era Anderson Julio más bien en el control orientado perfecto levantó la cabeza centro a ras de piso la dejó pasar Gastón Rodríguez y a la carrera Barcos de primera intención le pegó al arco lo de Chávez fue espectacular sublime casi lo gritan como gol los hombres de técnico universitario se salvó el rodillo quedó en el piso Johanna el portero de técnico en la última jugada sentía un golpe justamente en la pierna izquierda en este momento ingresó el cuerpo médico asistirlo al jugador vemos las indicaciones también de Oscar Coagliata junto a Pablo Repeto y esperemos que se reanude el partido en este momento también Hernán Barcos conversa con sus compañeros y también ver quién será el encargado de realizar el tiro de esquina ahí está la reiteración una vez más con el remate de Barcos que nos ofrecía la producción espectacular de Cibade y Sports Films acá con todo el equipo de Liga TV y el hashtag LDU versus Tech por Liga TV con el partido que se encuentra 0 a 0 con un mejor arranque diríamos de técnico universitario no replegando tanto y sacándole la pelota incluso a Liga y en estos últimos instantes el equipo de Repeto afianzándose y sobre todo siendo peligroso por las bandas ahí tenemos nuevamente la acción que les manifestábamos Anderson Julio esa intención de ir o no ir finalmente los distrae a los hombres de técnico universitario nos referíamos al accionar de Rodríguez y el gran remate de barcos que hizo lo justo Diego pero Chávez impecable ahora sí se va a cobrar el tiro de esquina fuerte abrazo quienes nos ven en Ecuador y en el mundo se va a venir el centro desde la izquierda allí está para pegarle a la pelota jugador de Liga el centro del Chavo Cruz primer poste ya rechaza con todo Vélez la vuelve a meter otra vez Vélez a mitad de cancha ese balón ya lo recoge Anderson Julio ahora Orejuela Liga Deportiva Universitaria con el balón intenta encerrar a técnico universitario a momentos lo logra allí está Anderson Julio ante la marcación de Caicedo ya arranca Orejuela y se va Orejuela la toca para Barcos de primera equivocado esta vez el pase hacia posición del portero Chávez recuerda escribirnos aquí está cuenta de Twitter arroba Diego Melope cuéntenos cómo ve el partido sí envíenos saludos desde donde se encuentre tenemos desde el empalme quinto de Guayaquil Teo su cuenta arroba pozo y un bajo esporte y tenemos un arsenal enorme de saludos cómodamente viendo el fútbol por Liga TV Oficial con excelente transmisión saludos desde Dirt Life Beach Florida Pablo Mejía un abrazo para Pablo me pueden encontrar en Twitter como arroba joa calderón siete también quiero enviar un gran saludo a toda la gente que nos observa desde el exterior aquí en Liga TV señor un fuerte abrazo también para Camilo Rosales un buen amigo que está en sintonía de Liga TV a Jorge Checa también los dos desde Conocoto mi tierra le digo señor pozo así que fuerte abrazo y por supuesto a Roberto Moriano que está en Barcelona España también mirando a Liga Deportiva Universitaria se nacionalizó quiteño usted o todavía no no se le otorga la capital la naturalización Conocoto es parte de ah perfecto perfecto pero si usted me pregunta conocoteño por supuesto muy bien sí señor excelente la pelota es de Liga Deportiva Universitaria la tiene Anderson Ordóñez aparece Intriago se la devuelve ahora por Ejuel Intriago que habilita Cruz se viene Cruz y se viene Liga se cruza justito Edder Boscoso la manda fuera del terreno de juego hay un saque lateral para Liga Deportiva Universitaria ya la tiene Intriago desde ahí se arma el ataque de la U se viene entonces con Rodríguez la pelota es de guerra guerra con el balón figura en estas primeras fechas esta vez se equivocó la pelota fuera del terreno de juego señor Diego Melo déjeme contarle que una vez más somos tendencia con el hashtag arroba LD perdón hashtag LDU versus TEN por Liga TV hashtag LDU versus TEN por Liga TV gracias a todos los aficionados que en este momento han participado en sus redes sociales también que nos han enviado sus fotografías y se viene Liga se viene Rodríguez el rebote rechaza con todo justito delgado la saca ahora de espaldas del arco Zambrano tiene que reventar la técnica universitaria que dijo el árbitro que había posición adelantada ahora será entonces envío para el equipo visitante saludamos a Aleix Andrade Aro disfrutando el partido excelente transmisión desde la ciudad Blanca Ibarra y también a Julio Quique Parreño saludos desde Ucrania es impresionante la gente que nos observa en el exterior perdón Estados Unidos España Italia incluso hay un saludo desde Japón para Carlos Acevedo genial todo el mundo conectado con Liga TV Polonia exactamente y la pelota la busca Johan Julio Liga que intenta irse la carga la tiene Anderson Ordóñez la revienta la manta fuera del terreno de juego hay un saque lateral para técnico universitario acá en el Rodrigo Paz Delgado por supuesto ustedes siguen la señal de Liga TV a pelota es de Braulio intenta irse entre tres lo consigue arranca Zambrano otra vez para Braulio la mete en profundidad equivocado ya el balón es del portero Gavarini la juega rápidamente lo complicó a su compañero lo complicó al final intentará salir el chocloquintero tuvo que reventarla la manta campo contrario a correr Anderson Julio el que llega primero es Vélez Vélez con el balón allí está Vélez resolvió bien ante el asedio de Rodríguez después aparece Medina para transportarla presiona a barcos ya la tiene en campo contrario Caicedo ahora retrocede para Medina por izquierda el que recibe es Fernando More se viene Mora Mora con la pelota al piso Mora dijo el árbitro que había falta falta entonces tiro libre para técnico universitario hay un par de términos que se aplican muy bien a este partido términos futboleros que son presión e intensidad la intensidad que marca Liga por momentos no la puede sostener de manera permanente es por ello que técnico cuando recupera la pelota logra salir del asedio y puede conseguir esto jugadas estratégicas centros al área que han ido para Covelli es decir a Liga le falta mejorar esa intensidad en su dominio para concretar algo más ha estado cerca con barcos particularmente va a venir un centro para técnico universitario defiende Liga Deportiva Universitario y ahí está el Albo en su propia área va a venir el centro ya la mete hacia el punto penal Gabarini arriba bien impecable intenta salir rápido a ver a quién lo ve empezará a correr Orejuela ya lo ve Orejuela allí está cruzando a campo contrario le pide Johan Julio sigue Orejuela solo contra el mundo por el otro lado está Rodríguez se prende y retrocede para Intriago otra vez para Orejuela con campo para correr por su espalda el Chavo Cruz otro engancha y se va ya la tiene Intriago ataca Liga a ver si en esta Liga todavía la tiene la controla no quiere perderla Rodríguez Rodríguez con el balón ante el asedio de Vélez después Johan Julio otra vez Intriago toca y toca el equipo de repeto ya la tiene el Chavo Cruz en frente a la marcación de Moscoso la toca para Johan Julio no encuentra espacios Liga Johan Julio al piso tiro libre sí señor falta sobre Johan Julio y el tiro libre peligroso ¿sabe quién se acerca? Hernán Barcos por esta falta tuvo paciencia Liga en esta acción para no perderla acá cuando a punto estaba de hacerlo extender el pase muchacho Julio era Johan le cometieron una clara infracción y bueno se viene el primer tiro libre directo frontal al arco de técnico universitario la está acomodando Hernán Barcos tenemos una cantidad enorme de saludos déjeme mandar uno le parece por supuesto a Víctor Reynoso también fuerte abrazo Víctor Reynoso que está en Sintonía de Liga TV un saludo desde Santo Domingo la capital de República Dominicana a Roberto Custode gracias por estar en Sintonía se viene Barcos y se viene Liga Deportiva Universitaria allí está Barcos cerca el chavo Barcos perfil para él va a venir entonces buscando la primera ya en 32 minutos de este primer tiempo Barcos con la pelota le va a pegar al balón Barcos todo listo el árbitro sigue dialogando con los jugadores de técnico universitario ahora sí ahora sí sí señor siguen las discusiones siguen las señales ya está Barcos listo para pegarle a la pelota va Liga Barcos le va a pegar tiro y el portero la manda al tiro de esquina otro tiro de esquina para la U segundo para Liga Deportiva Universitaria número 2 del cotejo al cobro el jugador con el número 20 Cristian Cruz que observamos la reiteración acá superó la barrera con absoluta nitidez esa pelota de Barcos hacía la parábola esa curva también destinada a la red antes de estuvo Chávez nuevamente el portero de técnico universitario va a venir el centro entonces para Liga Deportiva Universitaria ya se viene con la pelota el Chavo Cruz en 33 minutos con 15 busca la primera Liga sigue las discusiones del árbitro me parece que muy ceremonioso ¿no? Orbe va a pegarle al balón Cruz el centro hacia el área pasado Barcos gol 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 perdón Barcos quien sino Barcos, el pirata levanta este estadio ahí están los hinchas de la U festejando este cabezazo de su figura, de su ídolo el centro delantero de este número 16 histórico en la camiseta blanca ya a los 34 minutos con este enfrentazo de Barcos Liga Legada 1 a 0 a técnico universitario y observamos la repetición de todos los ángulos centro preciso con zurda de Chavo Cruz y aparece el goleador eterno de la U, el símbolo, el líder de este equipo de esta camiseta de estos colores para con la cabeza anticipar a los zagueros centrales de técnico universitario no pudo hacer nada, el que era figura hasta ahora Chávez en el arco ambateño fútbol estratégico llegó la primera para Liga quien, quien sino Hernán Barcos segundo gol de Hernán Barcos en este 2018 gol número 81 con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria y le marca su tercer tanto al cuadro de técnico universitario Liga entonces ya en ventaja siguen llegando los saludos déjenme mandar un fuerte abrazo a mi hermano Hernán David Melo hincha de Liga Deportiva Universitaria también a Melvin Novillo que nos ve desde Riobamba toda la gente por supuesto que sigue la señal de Liga TV Peter Pincai gracias por la transmisión envío un saludo a Valencia a los ríos barrio 18 de septiembre gracias a ustedes por estar con nosotros saludos desde la provincia del Guayas Durán el recreo Jennifer Parzola muy amable y tenemos la camionada le recordamos que somos tendencia a nivel nacional gracias a todos ustedes por esta transmisión gana Liga con gol de barcos hace poquito no más 1 a 0 vamos con los últimos 10 minutos enviarle un saludo a Fernando Dueñas Manuel Segarra también un saludo para Andrés Calle a la familia a Gómez familia Castillo que nos ven desde New Jersey y también a Jorge Luis Reyes y Juan Carlos Go y Miguel Tobar increíble tenemos saludos desde Chone Dani Vélez también de Johnny Barrero Barreno desde Riobamba la cantidad de gente que nos sigue muchas gracias por su sintonía por supuesto les contamos el fútbol en Liga TV allí está la repetición del golpeo y ahí está Barcos imponiéndose que pase porque no es un centro es un pase lo del Chavo Cruz y el gran gesto técnico de Barcos para conectar con el parietal por abajo y por arriba siempre gana Barcos siempre Barcos la pelota campo de técnico universitario detrás de ella Delgado va a llegar justito lo presiona Rodríguez tiene que retroceder para Chávez que de todas maneras ha sido la figura de su equipo esto estaba 3 a 0 si no lo era en la salida se equivoca técnico ahí está Anderson Julio el Choclo Quintero después del que aparece es Orejuela la toca de primera para su compañero Guerra Franklin otro de los puntos altos de la U la tiene Anderson ahora Johan Julio a correr el Chavo Cruz intentará levantar el centro la tocó para Barcos entre dos la toca para Cruz y es la segunda atrás Barcos la buscaba no se animó a pegarle Cruz esperaba que llegue Barcos pero sigue Liga se va la carga ahora Orejuela ya la toca para Intriago otra vez para Orejuela algo exigido pero de todas maneras corrige ese pase el volante de la U triangularon primero los hombres de Liga y luego una pared perfecta entre Chavo Cruz y Barcos quiso devolver la gentileza el jugador argentino para Cruz que como bien decía Diego no se animó a pegarle al arco y quiso devolver ya con muchas piernas de técnico universitario la pelota a Barcos y ahí terminó la jugada fue fútbol lírico en pleno lo que practicó Liga motivado por el gol y acá en monitor tenemos la reiteración la infracción sobre Fernando Mora la pelota en viaje rechaza con todo Cruz de cabeza en el rebote Cobel intenta irse intenta reaccionar técnico universitario Zambrano se cruza bien Anderson Ordóñez la pelota es otra vez de Liga Deportivo Universitario en la salida se viene Intriago ataca Liga ya la toca para Rodríguez se viene allí está Rodríguez entre tres jugadores Rodríguez todavía la cuinta de Rodríguez al piso va Fernando Mora para recuperar la salida de Diego Armas responde entonces técnico universitario ahí está Braulio Braulio que empieza a correr y posición adelantada tiro libre para Liga Deportivo Universitaria aplicó bien acá la salida y el eje además en tiempos que debe tener esa línea de zagueros lo hacen bien Guerra y Ordóñez se iba Anderson Julio lo pararon con esa falta y el tiro libre es para Liga y amonestación también Joana tarjeta amarillo para el jugador de técnico universitario fue para los dos para el número tres que se trata de Charles Vélez y también para el jugador con el dorsal número dieciséis Fernando Mora dos amonestados técnico y son los únicos dos en el cotejo se viene el tiro libre déjenme mandarle un fuerte abrazo al doctor Pablo Montenegro Saldunvide que está en en sintonía de Liga TV extraordinaria transmisión nos dice así que fuerte abrazo para el doctor Mien abrazo para el doctor ahí estaba la reiteración Diego perdón de las dos amarillas lo marcábamos acá en pantalla el uno por la infracción y el otro por el reclamo indebido Orbe exhibió sus dos primeras cartulinas en el compromiso y la pelota se va a poner en movimiento allí está el Chavo Cruz la va a meter en el área el Chavo que es titular con la camiseta Alba le costó poquito esto de ponerse la camiseta de Liga el Chavo Cruz y el centro al área Barcos en el poste la pelota el otro rebote Cruz Barcos esta vez la sacó lo recoge el Choclo Quintero sigue el ataque de Liga Deportivo Universitario intenta irse no se lo permite Fernando Mora intenta un contragolpe y se viene Caicedo ya por izquierda enfrenta Anderson Julio se va solo contra el mundo Caicedo Julio a ver quién llega es Orejuel el que le quita recupera la pelota Liga Deportivo Universitaria otra vez estuvo cerca de marcar Barcos se vuelve loco el pato hurtado porque sus dos defensas centrales y acá observamos la reiteración además del 9 que bajaba que era Coveli no podía hacer nada ante la potencia de Barcos y como lo hace todo Barcos incluso la sacó jugó para técnico universitario porque a él le rebotaba la pelota del partido del pirata juega para Liga y también le da una mano a técnico universitario que bueno Liga ahora sí lo somete a su rival por todos los costados y cuando observamos el calentamiento de quien Joa Hernán Pellerano ya calienta en Liga Deportiva Universitaria y también todos los emergentes del cuadro universitario se viene técnico universitario la pelota al área ahora sí llegó sin problema Gabarini Joana Calderón le tengo un dato arbitral Carlos Aníbal Orbe le ha pitado a Liga en 22 ocasiones siempre que le pitó a Liga los albos ganaron 9 veces empataron 3 y perdieron 10 y la pelota es del equipo de Liga Deportiva Universitaria se viene Yocan Julio ahí está Yocan Julio lo presionaba Zambrano le quita pero media Intriago que corre y se va Intriago entre 2 que dijo el árbitro que había falta sobre él tiro libre para Liga tiro libre para el Albu acá en el Rodrigo Paz Delgado lo sujetaba a Zambrano a Intriago ahí estaba la infracción lo observábamos nuevamente la pitaba a Orbe que además hay que darle mérito en esta porque estuvo muy cerca de la jugada ahí está el sello de Repeto que intenta siempre salir jugando lo pueden ver ustedes la disposición es desmarque para generar línea de pase la pelota es Hernán Marcos Yocan Julio intentará irse ya en la parte final de este primer tiempo gana Liga Marcos que la mete Rodríguez que la busca Gol Gol Liga Gol Gol El Albu otro festejo esta vez la mandó el zaguera Central Vélez adentro Autogol Autogol finalmente Barco si no vuelve a meter en el área la buscaba Rodríguez que no llegaba desesperado el zaguero Central lo que hizo es mandarla adentro otro festejo Azucena otra vez Liga festeja en su estadio el 2 a 0 con este tanto señor Pozo primero era Johan Julio acá Barcos en su posición de media punta y es Autogol es Autogol claro el centro de Barcos lo buscaba hacia Rodríguez pero el que la toca es Vélez el número 3 Vélez en Autogol lo gritó casi casi como suyo Rodríguez pero el que la toca al final es Vélez para un Autogol el aporte de Barcos es realmente fantástico no solo como número 9 sino cuando sale de la zona de influencia del 9 y logra habilitar a sus compañeros como en esta ocasión bueno por él se marca también la segunda más cómodo el resultado para la U se viene un tiro libre para técnico universitario quien quedó en el piso se trata del número 7 el jugador Iván Zambrano se quejaba de una falta de la gente de Liga de Quito y en este momento se viene el tiro libre a favor del cuadro Rodillo Dojo hay que decir que si el gol se le adjudica y cosa que no va a pasar a Gastón Rodríguez sería el gol número 2 en este 2018 déjeme mandarle un fuerte abrazo a Patricio Villafuerte nos ve desde Quevedo dice que jugaba en el Independiente de Conocoto que le parece conmigo no conmigo pero fue una generación antes según me dice que jugaba con mi papá así que fuerte abrazo para Patricio Villafuerte desde Quevedo se viene técnico universitario va a venir el centro parte final del primer tiempo centro pasado Anderson Ordóñez que la saca después de intentar armar un contragolpe Liga ya la tiene otra vez el algo allí está Rodríguez la salida para Intriago a ver en esta Intriago que se frena no encuentra espacio arranca de todas maneras Rodríguez sigue el ataque Rodríguez al piso uy quedó golpeado fue a chocar con Zambrano llegaron tarde los dos aquí le van a sacar tarjeta me parece que va a ser para Gastón ¿no? si parece que va a ser él y acá vamos a tener la reiteración la teníamos me parece que se le adelanta la pelota a Gastón y en ese ímpetu de ir a pelearla deja extendido el pie casi en plancha y los estoperoles impactan en Zambrano el hombre de técnico acá la vamos a tener miren ahí se le adelanta y el impacto es fuerte el impacto es fuerte si en la canilla de la pierna derecha de Zambrano ahí si canillera pura que protegió y se gana la amarilla para mí de manera justa el jugador Rodríguez se exhibe la tarjeta amarilla para el número 9 Gastón Rodríguez primer amonestado en Liga de Quito y también les cuento que se jugará un minuto más y se viene en esta parte final técnico universitario intenta irse Braulio no se lo permite el chocloquintero que dijo el árbitro que había falta se enojaba la gente de Liga Deportiva Universitaria lo cierto es que será tiro libre para técnico ha sentido el golpe de los dos goles el equipo de Patricio Rutado como siempre lo ha dicho repeto además el tanto es un elemento psicológico a Liga lo puso bien arriba y técnico dejó de generar situaciones e incluso por todo este tema marcó un autogol se va a venir el centro hacia el área el rebote lo buscaba Coveli se le va a escapar la pelota llega de todas maneras se frena y después se la saca sin ningún inconveniente Orejuela será en tiro libre para Liga hoy Orejuela en el primer tiempo ha estado en todas absolutamente en todas en estas lo que le pide repeto esa labor de recuperación y sobre todo en el aspecto táctico hacer la labor de cobertura ¿por qué? porque después del minuto 15 Liga activó mucho las bandas con Quintero y el Chavo y él hizo el relevo correspondiente cosa que faltaba en los primeros instantes terminó el primer tiempo Diego Liga se impone 2 a 0 con comodidad da la sensación en el Rodrigo Paz Sí señor termina los primeros 45 minutos primer tiempo que tiene a Liga ganando 2 a 0 se le complicó en algún momento pero la verdad es que al final lo pudo resolver bien Liga gana gol de Barcos autogol de Vélez acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado señor Pozo por supuesto en este análisis que se viene de estos primeros 45 minutos junto a Joana Calderón gracias Diego gracias al señor Andrés Villamarín quienes narraron el primer tiempo empezó el director periodístico de este equipo el señor Andrés Pichón Villamarín nos da la grata posibilidad de estar acá en este equipo de producción además enorme por supuesto nos da las gracias de él que es un hombre absolutamente metódico para formar el equipo periodístico de Liga TV y los dos goles que ha narrado Diego Melo ahí estamos veo con veo la aplicación que ustedes tienen que descargarse para qué para que se puedan ganar entradas al cine a Cinemark fantástica la promoción que ofrecemos hoy acá descargando veo participamos todos por entradas a Cinemark y ya les vamos a decir la fórmula perfecta para descargar veo y que ustedes puedan participar veo TV por Play Store veo TV Play Store y veo Live por App Store veo Live App Store así estamos participen se llevan entradas al cine bueno vamos a ver una recomendación de veo para todos ustedes ecuatorianos en el mundo entre otros programas al lado del camino de Christian Johnson y también Celuloide perfecto Celuloide programa especializado en el séptimo arte en cine en veo todo lo tenemos en una plataforma nueva digital en televisión vamos a ver entonces esta importante recomendación hola que tal soy Galo Arellano de ecuatorianos en el mundo muy pronto no se pierda el estreno de mi programa en veo hola soy María José Hidalgo y yo Radamés Larrazábal y juntos hacemos celuloide hola soy Christian Norris y quiero invitarles a que descubramos juntos todo lo que podemos encontrar al lado del camino pueden vernos en veo disponible en App Store y Play Store descárgalo ya ahí estamos de regreso con veo se pueden andar entradas al cine como ha quedado establecido bueno yo me parece que el arranque fue un tanto complicado para Liga porque técnico no solo le arrebató la pelota sino que ocupó de manera posicional en la cancha mejor los espacios e incluso le generó con Cobelli en dos situaciones por el fútbol aéreo se quedaba Ordoñez estamos acá con el monitor la palabra preferida del señor Gómez del Hierro está hoy on fire el señor Gómez del Hierro con su palabra preferida hoy y ahí tenemos en imágenes para que también lo analice yo a Calderón ahí estaba la primera la primera jugada de Hernán Barcos un pase filtrado de Jefferson y Trevi que no puede justamente aprovechar el goleador de Liga de Quito que ya tiene dos tantos en este 2018 vemos aquí otra vez la posibilidad que se perdía Hernán Barcos no le daba dirección a ese remate y que también Walter Chávez ha tenido grandes intervenciones y aquí lo que hablábamos las llegadas de técnico que se limitaron a esto a la jugada estratégica y al fútbol aéreo por poco llegaba la primera esta fue Clarita Joa que respuesta sensacional de Chávez las bandas se empezaban a activar este fue Anderson Julio el centro sensacional el arquero segunda jugada que llegaba un pase a ras de piso que tampoco pudo aprovechar Hernán Barcos gran intervención de Walter Chávez y acá también veíamos un tiro libre que Hernán Barcos no podía aprovechar vemos aquí el tanto de Liga Deportiva Universitaria con el centro de Chavo Cruz el anticipo perfecto como lo pueden descuidar a Barcos así uno no entiende y se marcaba la primera y después nuevamente llamado de atención para los defensas de técnico y Barcos nuevamente con el mismo receptor además con el mismo emisor en este caso que era el Chavo Cruz y ahora Barcos propiciaba el segundo Y en esta segunda jugada en cambio Hernán Barcos era el asistidor que lo asistía y lo abastecía a Gastón Rodríguez Gastón Rodríguez que no puede puntear justamente con su pie pero se encontraba ahí el pie de Vélez que termina anotando en su propio arco el 2 por 0 para Liga Deportiva Universitaria así fueron los primeros 45 minutos de este cotejo el cuadro del rodillo rojo que en este 2018 ha demostrado que las incorporaciones que ha realizado en esta temporada no han sido para jugar en la Serie A del fútbol ecuatoriano en la campaña que ha realizado en estas 5 fechas solo ha podido anotar un tanto fue en ese partido en condición de visitante ante el Deportivo Cuenca pero no ha tenido más no tiene un jugador que te gane en la zona medular creo que el punto más alto termina siendo Diego Armas durante esta semana contrató a 3 jugadores uno de ellos conocido en el medio ecuatoriano como Brian de la Torre para jugar por esa banda derecha pero que de la Torre que luego de salir de Barcelona cuando salió al torneo mexicano fue sin pena ni gloria su paso por México y cuando volvió estuvo en Guayaquil City y ni siquiera entraba a la banca de suplentes no tenía oportunidad no es un jugador que era siempre la titularidad por esa banda derecha y que ahora ha ido al equipo de técnico universitario las salidas de técnico por ejemplo el mejor jugador que tuvo en la temporada 2017 en la serie B del fútbol ecuatoriano fue Enson Rodríguez que no lo pudieron mantener ni tampoco a Fabio Renato quien era uno de los goleadores del equipo de técnico universitario no le veo a este equipo que pueda mantenerse en la serie A del fútbol ecuatoriano Patricio Hurtado tuvo que reforzarse mucho más para este año la serie B y la serie A no es lo mismo hay una gran diferencia abismal entre estos entre estos dos entre estas dos competiciones hablando de la serie A y la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano Sí y se nota claramente en la cancha a pesar de que con algo más de ímpetu arrancaba y de motivación el estar en este estadio el estar en esta cancha sin duda genera una motivación adicional imaginamos para todo el plantel de técnico universitario y más si quieren ustedes cuando Patricio Hurtado una ex gloria de liga el que también pasó por el nacional pero sobre todo me parece que ha destacado el pato gol con esta camiseta realmente a sus jugadores debe haberles transmitido eso que es especial jugar en el Rodrigo Paz Delgado y con esa actitud porque si la destacamos de los primeros minutos técnico universitario salió al campo de juego generando algunas situaciones para Cobelli y también llamados de atención para los dos zagueros centrales particularmente para Anderson Ordoñez el que siempre ha parecido impecable en cambio en la línea de zagueros es Franklin Guerra que capacidad para cortar para distribuir para nunca rifarla como estamos estableciendo que es el sello de repeto acá para siempre salir jugando para que con los desmarques las rupturas que se deben hacer en el medio campo siempre reciba alguien de liga y tenga claro a quien se la va a entregar es una tarea fundamental también la que realizan Jefferson Orejuela y el jugador Jefferson Intriago los dos Jefferson del medio campo les costó en un inicio al Choclo y al Chavo Cruz proyectarse al ataque después cuando los hermanos Julio intentaron también hacer tandems por los dos costados si lograron activar las bandas y también generaron muchísimas situaciones de gol se turnan mucho los jugadores Rodríguez y Barcos también en el ataque y en el hermano del plantel para hacer un primer tiempo de liga 2 y técnico universitario tenemos 10.302 saludos quiero aprovechar para enviar un saludo a Marcelo Salazar tengo por acá también a José Luis que nos mira desde Seúl, Corea que hoy está de cumpleaños feliz cumpleaños desde Otavalo también nos mira Pablo Barragán así que fuerte abrazo para él Josué Lituma si nada más acá también quiero mandarle un muy fuerte abrazo a Claudia y al Gordín que está de cumpleaños Claudio así que le mando un fuerte abrazo a ella a su nena también están viendo el partido en Liga TV por el canal oficial del club también desde Texas nos escribe André Viteri así que fuerte abrazo también para André Viteri que nos mira desde Texas y tenemos saludos para Andrés Calle y para Andrés Cadena saludos desde Madrid nos dice Edison Campoverde saludos desde San Lorenzo Esmeraldas y Juan Carlos Rosas por favor un gran saludo desde New York para arroba Diegacho también no está el nombre pero para él también que nos mira por supuesto un fuerte abrazo saludos para David Tapia Iván Rivadeneira David Tapia también se suma Cristian Delgado desde Esmeraldas y Carlos Jiménez también déjeme mandarle un fuerte abrazo a Carlos Jiménez que nos escribe por supuesto a Pit también que nos escribe arroba Pit Challenge de la cuenta de arroba Pit Challenge también en Twitter un abrazo a Juan C Aguilar saludos al pichón a todo el panel saludos gigante desde la universidad en Bélgica una universidad en Bélgica así que le mandamos un fuerte abrazo saludos a Luis Castro Gabriel y de Robin perfecto acá tenemos el resumen permítame interrumpirle señor Villamarín porque acá realmente la producción se vuelve loca por ver los goles se vuelve loca por ver los goles de Barcos nuevamente y además porque la gente lo piden nuestras redes sociales nos piden nuevamente observar los goles y el resumen de este primer tiempo veíamos la primera llegada de Barcos y también veíamos la remetida que tuvo técnico universitario con esta que por poco entra Anderson Julio por derecha Amague intencional o no lo definen ustedes de Rodríguez la pelota le queda a Barcos y la reacción de Chávez es espectacular Barcos tiro libre genial y Barcos es el que ocasiona el tiro de esquina porque inmediatamente después en el córner llega el centro de Chavo Cruz y el cabezazo del pirata goleador del pirata eterno para con ese gesto técnico de cabeza espectacular mandarla a guardar acá Barcos estrelló su remate de cabeza nuevamente con centro del Chavo Cruz en el travesaño observen la topó siempre Barcos todo el fútbol ofensivo de liga pasa por Barcos acá con Johan Julio Barcos que habilita a Rodríguez y el autogol que se daba en el partido por parte de Vélez que la quiso rechazar y la puso en una esquina nomás ahí los dos goles cumplimos con la gente que invade nuestras redes sociales con la petición de ver los dos goles de Barcos claro y seguimos mandando un fuerte abrazo a quienes nos siguen déjenme mandarle un fuerte abrazo a Diego Narváez también nuestro buen amigo Diego Narváez que está mirando la señal de Liga TV a Chelo Albo también en Twitter bueno la verdad es que es increíble la cantidad de saludos que tenemos a Jorge Montenegro saludos desde New Jersey a la familia Montenegro Aguirre también a Remigio Romero saludos desde Rebamba la capital taurina del Ecuador excelente transmisión abrazo para ellos abrazo Jonathan también saludos Diego Javier buena señal buenos periodistas Jomilco saludos desde Chicago buena transmisión saludos desde Maca Giancarlos Miguel Tobar felicitaciones a Liga TV por un trabajo extraordinario Alex Andrade Aro desde la ciudad Blanca en Ibarra nos manda una foto con su hijo y absolutamente a todas las personas desde Guaranda Priscila Ledesma desde Bélgica ya los decía también Paolo Lucacioli así que tenemos mensajes desde todas las latitudes del planeta Joa Calderón un gran saludo para mi amigo y colega que nos mira desde la perla del pacífico para Rolando Tomala siga usted señor también acá en Quito nos está mirando desde Solanda Hugo Vladimir Pozo así que fuerte abrazo para él que también nos está nos está realizando que nos está mandando su saludo así que fuerte abrazo a Juan Carlos Rosas también que obviamente está siguiendo la señal de Liga TV nada más yo voy a decir que todas las personas que están interactuando con nosotros y que nos están mandando una foto de captura de pantalla a los tweeters ya la producción en instantes va a repasar todos los tweeters en la parte baja de la pantalla para que ustedes nos manden una foto de captura desde donde nos están observando como están sintiendo la transmisión de Liga TV como está saliendo todo desde donde nos están viendo y claro están los saludos con una foto nos van a citar a los cuatro de esta manera vamos a tener la oportunidad no solo a los cuatro sino también arroba Liga TV si señor arroba Liga TV un gran saludo para Samuel Basantes desde Madrid España y también otro saludo para Marcos Salazar que nos mira desde Sao Paulo y a su esposa Pamela Ayala hay un cambio en técnico universitario por cierto ya lo vamos a registrar ya les vamos a contar el último saludo nada más desde Zapotillo Ecuador frontera con Perú la tierra de los Guayacanes José Gabriel Martínez Méndez gracias a José Gabriel Martínez por su saludo desde Zapotillo para esta segunda etapa se va a realizar una variante en el equipo de técnico universitario ya se realizaba justamente ingresaba con el número 32 Luis Mina en reemplazo del número 11 Alex Braulio esperamos por el equipo de Liga Deportiva Universitaria si señor todavía Liga no salta veremos si hay cambios asumimos que no en principio saltarán quienes terminaron el primer tiempo sigan escribiéndonos con el hashtag LDU vs Tech por Liga TV recuerden los leemos gracias por su sintonía a Nelson Salazar también que nos mira desde Guayaquil perfecto y ahí los saludos de los fans también de Joa Calderón que admiran toda su belleza algunos sutiles algunos no tanto pero igual los saludamos a todos perfecto y las variantes las vamos a reiterar ya dentro de poco para que ustedes también puedan saber cuáles son las modificaciones de partido quiero mandarle un abrazo al amigo Álvaro Escobar hincha de Liga nos ven desde Ambato así que un abrazo grande para Álvaro para Andrea su esposa Alberto el Beto Ortega también en sintonía de Liga TV a Juan y León también hincha de Liga fuerte abrazo a Juan y León y a Fernando Soria bueno la verdad es que intentamos saludar con todos y todos quienes nos siguen en esta transmisión gracias por su sintonía se viene la segunda parte del compromiso ya se viene el segundo tiempo por supuesto arranca y así arranca esto que es lo más importante de lo menos importante del fútbol ya juegan en el segundo tiempo Liga y técnico universitario por el momento Victoria Alba 2 a 0 Mina va a buscar la pelota Luis Mina que ingresó en este segundo tiempo por Braulio por poco complica a los agueros que después resuelven bien la tiene Intriago se viene Liga arranca Anderson Julio el que se cruza justito es Fernando Mora para sacar la Vélez la tocaba entonces da y saque lateral para Liga Deportiva Universitaria ya la tiene Intriago otra vez para Anderson Julio hacia atrás con el Choclo Quintero el Choclo que juega como lateral la meta en el área arriba Johan Julio la peinaba justito en el Moscoso hay un tiro de esquina entonces para el equipo de la U el centro que llegaba al área y Moscoso claramente rechazando al córner va desde ese sector el Chavo que número yo número 20 para Cristian Cruz es el tercer tiro de esquina a favor de Liga de Quito y número 3 el Cotejo se va a venir el centro en el campo norte en el campo sur de este escenario deportivo allí está con la pelota el Chavo Cruz y el centro al área rechaza con todo Cobel y colaborando en rubro defensivo ya la recoge otra vez Johan Julio nuevamente el Chavo para Johan Julio Julio que intenta ir se retrocede Mina que lo persigue tiene que irse más atrás todavía con Orejuela de buen primer tiempo ya la tiene el Choclo Quintero arrancará por derecha entonces Anderson Julio de la marcación de Zambrano otra vez el Choclo ya la toca para Rodríguez Barco Rodríguez Rodríguez en el área le pegó en el cuerpo de Moscoso otro rebote y para buscarle está Intriago sigue Liga que salió con todo entonces en esta segunda parte que dijo el árbitro que había un tiro libre para el equipo de técnico universitario llegó Liga otra vez Teoposo que valor de Barco no nos cansamos de reiterarlo porque él realmente se hace la referencia nuevamente acá con Rodríguez de primera que sutileza que lujo le iba a pegar Rodríguez en un gol que era merecido una obra de arte completo del uruguayo se cruzaron bien los hombres de técnico para alejar el peligro saludos para nuestro colega Gerardo Calle que nos observa desde el puerto principal abrazo para él y la pelota es de Liga Deportiva Universitaria se viene Cruz entre dos entre tres la toca para Johan otra vez para Cruz va a venir el centro Barcos le va a pegar rechaza con todo Vélez para recogerle está Medina la salida es de armas para técnico universitaria de Diego Armas ya la tiene Caicedo Caicedo en profundidad para Mina adelantado sí señor adelantado será entonces un tiro libre para Liga Deportiva Universitaria y aparecía Mina sin observar la reiteración observábamos que estaba adelantado tras el pase de su compañero acá la vamos a ver parte adelantado a las espaldas de Guerra y de Ordoñez pero en posición indebida en offside controla el partido Liga y lo hace con muchísimos argumentos y variantes a la cabeza el líder Barcos la pelota es de Hernán Barcos ahí está Rodríguez y la tercera Rodríguez se le quedó la pelota sigue de todas maneras en peligro Johan y la pelota se va afuera su hermano si Anderson le decía ahí acá estoy llegó Liga Deportiva Universitaria cerquita la tercera con los años con la experiencia hay muchos jugadores que se sienten más cómodos jugando unos metros más atrás y la verdad es que Barcos lo hace todo completo nuevamente el Pirata qué partido uno de los juegos más altos me atrevo a decir de los últimos meses para Hernán hace todo la pelota la saca Intriago y se viene el equipo de Liga Deportiva Universitaria Anderson Julio no pudo llegar el que sí la roba es Fernando Mora ataca entonces técnico ya la tiene Caicedo el centro pasado Mina que la va a buscar la bajó y fue buena armas y la pelota que se va cerquita del arco defendido por Gavarini por poquito sí por poquito el descuento por poco el descuento para técnico y la bajaron en el área de manera correcta en el centro que vino desde el costado izquierdo y el que llegaba era armas le ganaban la posición al Chavo Cruz pero armas que quiso pegarle con el empeine de lleno al palo más alejado de Gavarini no lo pudo hacer de manera eficaz y estas le deben doler sí a técnico universitario al rodillo porque genera poco y debería aprovechar las que tiene más aún tan clara como la que se perdió el capitán armas y la pelota es de Anderson Julio se viene Liga Deportiva Universitaria allí está con el balón perdía ya está Diego Armas Armas con el esférico retrocede ahora para que la saque delgado hacia campo de Liga retrocede otra vez Armas la mete en profundidad a correr Mina que ingresó en este segundo tiempo él está fresco potente el delantero con el cuerpo y la gana ahí está Luis Mina después se recupera el choclo quintero salida de Anderson Julio y ahora Intriago que corre con la pelota ya abrió esa posición de Cruz Cruz que empieza a transportar la pelota otra vez Orejuela Intriago la entrega Anderson Ordóñez nuevamente Orejuela arranca transporta la pelota y ahora la tiene el chavo Cruz se acerca Hernán Barcos que retrocedió para recibirla Barcos todavía con la pelota después del que llega es Orejuela ante un adversario que le quita la pelota con falta hay un tiro libre Medina el infractor tiro libre para Liga se cobra rápidamente la tiene Intriago veremos si puede ser claro Liga en este ataque ahí está Anderson Julio deja su celador en el camino vamos ahora para recibirlo otra vez Anderson Julio que amaga Anderson todavía para su hermano Johan hacia atrás con Intriago nuevamente Liga la carga por derecha ya la tiene Johan arrancó Johan se cruza justito Caicedo la va a sacar si señor lo hizo en el cuerpo del jugador Johan Johan Julio hay un saque lateral Johana Calderón confirmamos y reiteramos la variante que se realizó en el entretiempo el equipo de técnico universitario realizó un cambio ingresó con el número 32 Luis Mina en reemplazo el número 11 Alex Braulio Liga de Quito sigue jugando con los mismos 11 que arrancó en el primer tiempo saludos saludos para Josueli Tuma que nos ve desde Gualaseo fuerte abrazo para Cristian también desde Ambato en fin a toda la gente que nos mire en el país y en el mundo la pelota es de Liga el Chavo Cruz la tiene ya Barcos y siempre es peligroso que pase el Chavo en el área al piso si me parece que si bien es cierto el Chavo se aproximaba al área fue ilícito el quite del hombre técnico universitario y acá lo vemos una vez más Barcos entre las piernas fue el pase sin control porque ya sabía donde se iba a ubicar el Chavo Cruz un partido mágico hoy para el Pirata si señor un saludo para quienes nos miran en Phoenix de Arizona para Pauli Cleber muchas gracias por estar en sintonía de Liga TV ahí está en el piso Orejuela trataron mal al volante central como decíamos de buen accionar en la primera parte buen primer tiempo del jugador de Liga Deportiva Universitaria ahí veíamos la repetición se recupera de todas maneras a Cristian también Cristian LDU en Twitter fuerte abrazo Anderson Julio que la baja que no puede recibirla bien Fernando Mora que la saca rechazando con todo ahora Guerra va a Cobelli para disputarla la peina el Choclo Quintero en el rebote la gana y ahora Ejuela intenta darle salida a Liga Deportiva Universitaria Intriago con el balón ataca Liga y ya la tiene el Choclo Quintero va a recibirlo Jefferson Caicedo la tocó mal el Choclo por eso la tiene técnico otra vez con Diego Armas su capitán y ahora Medina por su espalda cruzó Eder Moscoso prefiere buscar la mina después se cruza bien Anderson Ordóñez la tiene Intriago bien Rodríguez y la juega para Barcos y ataca Liga se viene Barcos con Rodríguez para Barcos esta vez no fue buena en la revolución Vélez que se cruza la domina Liga intenta sostener la pelota señor Pozo y ser peligroso y sobre todo encontrar la profundidad que encontró con Barcos en el primer tiempo con Barcos no de nueve con Barcos siendo el habilitador porque tiene una capacidad enorme para rotar y me parece que más allá de que el jugador Rodríguez hoy no ha tenido tanto contacto con la pelota como se esperaba este tándem que hacen los dos en rotación posicional y en las variantes de juego que producen han desconcentrado y han desconcertado a la defensa de técnico universitario saludos para Fer Aguilar que nos observa desde Saruma provincia del Oro es el rey de Saruma está todo listo para el sábado de Gloria nos dice abrazo para él familia Navarrete también desde Ambato un fuerte abrazo nos manda una linda fotografía en familia mirando la señal de Liga TV fuerte abrazo para todos desde Otavalo como decíamos a Nelson Armas a Juan Rafael Pastor en fin a todos quienes nos miran en Ecuador y en el mundo ya la tiene Mina se viene con la pelota ya se lista también Andrés Pichamu Amarín para la parte final del compromiso escucharemos su relato a pelota es del equipo de técnico Armas que le va a pegar es peligroso le pegó Gabarini bien ubicado para tomarla con sus manos Gabarini que ha tenido poca participación en el partido si el guardameta argentino porque tuvo tal vez algún sobresalto y observamos la reiteración acá tuvo que ir abajo pero todo todo simple que pelota del pirata la pelota es ahora de Johan Julio después del Chavo Cruz un pase de barcos empezó todo el centro esta vez fue malo balón fuera del terreno de juegos señor Pozo y hay que descargar veo participan por 5 entradas dobles al cine a Cinemark para que vayan a disfrutar del séptimo arte pueden descargar veo a través de Play Store como veo TV o en App Store como veo Live así lo pueden descargar ustedes y participan inmediatamente para entradas al cine y la pelota la tiene el portero Gabarini resultó peligroso ese centro inquietante al menos y acá se anticipó bien en cambio Gabarini la recupera Fernando Mora ya la tiene armas ataca técnico universitario que intenta quitarle la pelota a Liga Medina entre dos jugadores la tiene el equipo ambateño armas allí está jugándola para el lateral Mora otro centro el que se cruza es el Choclo Quintero después de Anderson Julio que la protege que salida arranca rapidísimo ahí está Ante Vélez intenta irse no se lo permite balón fuera del terreno de juego hay un saque lateral para Liga Deportiva Universitaria lo ve a realizar Anderson Julio le dice el Choclo espera pollo y se armará desde ahí el ataque de la U en esta tarde en la que los albos están ganando 2 a 0 excelente transmisión nos dice José Rafael Pasto Pasto desde Iowa Estados Unidos no hay alegría más linda que ver a la U abrazo para José Rafael Pasto y la pelota en laterales de técnico universitario ya la tiene Caicedo Jefferson Caicedo para Medina este la juega con Zambrano Juan Zambrano intenta irse no se lo permite Intriago por eso la tiene otra vez Medina se anticipa Anderson Julio pelota fuera del terreno de juego el vértigo del inicio del segundo tiempo se fue frenando fue a todo pulmón diríamos con un director de orquesta subido en un Formula 1 en un Ferrari prácticamente que es Hernán Barcos y luego claro el rival también juega Cobelli con la pelota Armas va a recoger el rebote va a levantar el centro ahí está Armas el envío Cobelli que la busca Mina también se cruza bien Cruz después la recoge Zambrano le pegó a las manos del portero Gavarini otra vez bien ubicado sin mayores complicaciones y la pelota le llega así al lugar donde está Gavarini cuando observamos que va a haber una variante ya recibe instrucciones de un hombre de la U repeto va a debutar en este 2018 el jugador Fernando Guerrero la pelota en viaje a terreno de técnico universitario se quejaba de un golpe el jugador delgado Marcos estaba cerca me parece que chocó con su compañero se recuperó sin problema después Luis Mina la recibe en ataque técnico universitario retrocede para Zambrano ataca el equipo Pambateño ahí está Zambrano va a venir el centro por derecha Moscoso que la recibe el envío se cruza bien y sin problema Anderson Ordóñez salida de Intriago después la tiene Rodríguez otra vez para Intriago a ver si arma algo Liga en esta el pase para Barcos y desde ahí será peligroso como la dominó va Barcos le engancha Barcos se va se le alargó la pelota Chávez que sale y la revienta cuando asediaba Rodríguez Liga vuelve a llegar uno dice los tiempos quedó golpeado ¿quién? Johanna Calderón se trata del número dieciséis Hernán Barcos se quejaba de un golpe en su rostro del número treinta y cuatro Jesús Delgado le impactaba en la repetición que veíamos justamente en el monitor de Liga TV lo impactó porque uno creía que en el contacto Barcos se lanzaba pero hubo un impacto al rostro de Delgado va a realizarse un cambio ya mientras lo atienden a Barcos Johanna Calderón se está confirmando ya el cambio en Liga Deportiva Universitaria se prepara para ingresar el número veintitrés Fernando Chiqui Guerrero esperamos que el cuarto árbitro Juan Carlos Andrade nos muestre ahí está observamos el gol de Barcos el primero el pirata de cabeza y acá tiene que ver mucho en el segundo porque quería habilitar a Rodríguez después del pase de Johanna al punto penal que asistencia fantástica y Vélez en propia portería cambio ahora si Johanna por favor todo suyo primera variante en el equipo de Liga Deportiva Universitaria sale del campo de juego el número nueve Gastón Rodríguez lo reemplaza con el dorsal número veintitrés Fernando Chiqui Guerrero se va a entre aplausos Diego Rodríguez hoy tal vez sin tanto contacto y sin tanto protagonismo porque Barcos Barcos se ha robado la película todo el show pero en ese cambio posicional que tenían que hacer los dos fue fundamental y también aportó en esa labor de distracción para el segundo tanto si señor veremos que tiene el Chiqui para mostrarnos en esta tarde fuerte abrazo para centrales de Nueva York una cuenta que nos manda una foto reunidos muchos hinchas de Liga en Estados Unidos mirando el partido en la señal de Liga TV la pelota es de Liga Deportiva Universitaria precisamente Orejuela que la tiene va a buscarla Johan Julio prefiere retroceder para Guerra ahora sí Johan Julio otra vez para Orejuela Orejuela se va por la derecha arranca ya el Choclo Quintero marca el pase cortito para Anderson Julio ya en 60 minutos por supuesto de este partido ya mismo se viene el señor Andrés Vitamarin al relato la pelota del Chiqui Guerrero intenta irse arranca a ver que inventa el Chiqui Guerrero todavía Zambrano que lo persigue tiene que retroceder el Chavo Cruz de primera Hernán Barcos que recibe de espaldas al arco se da modos para pasársela Intriago lo ve correr por derecha al Choclo Quintero que la baja hacia atrás ahí está Anderson Julio y si le pega la toca para Johan el Choclo se enreda y tiene que retroceder la pelota todavía es del algo de todas maneras en ataque se equivocó en la habilitación Orejuela armó un contragolpe para los adversarios el pase de Coveli fue demasiado largo y entonces la pelota será para el portero Gadarini se dieron un par de errores claros y marcados en esta jugada porque usualmente los estrategas señalan que para que no se genere un contraataque se debe cerrar la jugada y es lo que no hizo Liga no cerró la jugada en ofensiva nadie se animó a atirrarla como decía Diego después se equivocó inusualmente como casi nunca lo hace Orejuela y la jugada se desaprovechó la pelota es de Hernán Barco se viene Hernán retrocede ahora para Orejuela ya la tiene Chavo Cruz ataca Liga Deportiva Universitaria de primera Johan Julio buscando al Chiqui Guerrero tiene que retrocederla delgado para el portero Chávez la saca Chávez que tuvo un par de atajadas espectaculares en el primer tiempo arriba para rechazar bien el Choclo Quintero por un pase para Orejuela ataca Liga ya con Johan Julio le pide Hernán Barco le pide el Chiqui Guerrero a ver quién llega Johan Julio todavía retrocede a ver qué hace ya se le entrega a Intriago otra vez recibe Orejuela por izquierda abierto está el Chiqui prefiere habilitar a Hernán Barcos él lo ve al Chiqui después intenta inventar algo hacia adentro no se lo permite esta vez Vélez le quita la pelota en mitad de terreno de juego la salida es del equipo visitante Cobelli Cobelli la juega para armas este equivocado en la habilitación ya la tiene el Choclo Quintero y se va el Choclo y liga ahí está acercándose al área el Choclo a ver el Choclo le va a pegar el Choclo para Barcos en offside sí señor iba a ser una jugada le digo la gente acá festeja dirán muchos feo tipo en línea porque la jugada de Barcos fue espectacular se imagina si terminaba eso en gol señor Pozo bueno nos llevamos todos absolutamente todos se quedaba solo la señorita Calderón acá en cabina porque todos abandonábamos la misma pero ese último pase del Choclo en el regate que hace internamente después de una gran jugada además en el aspecto físico sensacional el Choclo para llegar a portería contraria y miren donde está ya fue offside y todo quedó nulitado la pelota es de técnico universitario se viene Mor el centro en el cuerpo de Quintero manda fuera del terreno de juego será un saque lateral para el equipo jambateño que por supuesto cae acá en Casa Blanca ya vamos a revisar los próximos partidos de estos dos rivales sobre todo el de Liga Deportiva Universitaria con Joana Calderón antes de ataque técnico Mora que intenta irse ante la presión de Anderson Julio que dijo línea que será lateral para Liga Deportiva Universitaria Joana Calderón los próximos tres partidos de Liga de Quito tendrá que visitar al Club Espor Emelec posteriormente recibir a Independiente del Valle y después tendrá que visitar al Delfín mientras que el calendario de técnico universitario tendrá que visitar a Macará posteriormente recibir a Emelec y después visitar a Independiente del Valle y la pelota se va a poner en movimiento con este saque lateral en 63 minutos en 67 viene al relato Andrés Villamarín la pelota la busca Barcos la tocó pero equivocado esta vez la mandó fuera del terreno de juego en laterales para técnico universitario para el equipo ambateño cerquita de la posición de Pablo Repeto Teoposo saludos a Rolando Sánchez nos dice que está en el Cantón Zapotillo donde empieza y termina la patria apoyando siempre a la U saludos abrazo para él y la pelota es del Chiqui Guerrero ataca Liga se viene el Chiqui en diagonal a ver el Chiqui el Chiqui entre dos uy fue a chocar quedó de todas maneras la pelota Intriago le pegó en el cuerpo de Vélez el rebote ponó la pelota se escapó sí señor pelota fuera del terreno de juego la general Sura empieza a cantar y el estadio se levanta que Liga está ganando 2 a 0 acá en su estadio y ahora le empieza a faltar a Liga algo de poder en la resolución para que esto se apegue más a lo que pasa en la cancha es decir que se amplía el marcador el Chiqui Guerrero que la busca con una pared de Anderson Julio la saca desesperado Eder Moscoso hay un saque lateral para el equipo de la U va lentamente el Choclo Quintero no hay apuro dirá está ganando Liga 2 a 0 sumando 3 puntos allí está para ponerla en juego el Choclo Quintero todo listo Barcos en el área espera ese balón el centro es del Choclo Barcos que la busca y un rebote Zambrano que la saca va a buscarla el Chavo Cruz de cabeza devuelve la bajó bien el Chiqui Guerrero después Intriago empieza a correr ataca la U a ver que inventa por ese sector los muchachos ya la tiene Johan Julio hacia atrás para el Chiqui Guerrero para Johan de primera la juega para Orejuela con algo de fortuna le cae al Choclo después Anderson Julio se equivoca en la salida Mora que roba y ataca técnico universitario después se cruza quien más si no guerra espectacular lo de guerra se viene y lo trató mal Diego Armas como para amonestación veremos si es que finalmente eso sucede la pelota será de Liga Johana Calderón tarjeta amarilla para el número 8 Diego Armas tercero amonestado en técnico universitario y cuarto del Cotejo y la pelota es de Anderson Julio la tiene Liga ya en 65 casi 66 minutos ya se viene Andrés Villamarín ya calienta su garganta para contarnos el cierre del compromiso que gana Liga por 2 a 0 la tiene Orejuela Orejuela esférico en poder de barcos allí está Hernán engancha va a levantarla a ver que hace ahora Orejuela la juega para Cruz va a venir el centro Cruz siempre incidente en el juego el Chiqui Guerrero enganchó y se fue a ver que hace el Chiqui se la sacaron de todas maneras en el rebote Cruz la toca mal pelota que será de técnico universitario falta si señor será entonces para técnico en tiro libre si Guerra era coronel en el nacional acá ascendió notablemente a general lo hemos destacado recurrentemente Hernán Barcos pero el partido de Guerra en la parte posterior ha sido simplemente impecable el zaguero central de Liga el punto en cambio de equilibrio siempre es Orejuela lo recuerdan a ustedes a Casemiro el hombre del Real Madrid en su mejor momento bueno guardando las distancias hace un partido muy similar a esa tarea Jefferson Orejuela bueno señores aquí estamos en el canal oficial de Liga Deportiva Universitaria 67 minutos de partido gracias a Diego Melo que estuvo en materia de relatos acá continuamos en esta fecha 5 del campeonato ecuatoriano de fútbol la pelota es de Johan Spiden Julio se viene para Chiqui Guerrero que nuevamente viste los colores de Liga se viene el Chiqui estacionado la pone corta ahora para Johan Julio con la pelota Johan más atrás ahora para Jefferson Orejuela la entrega para Julio nuevamente Orejuela aquí la tiene Orejuela Orejuela para el flaco Barcos topa de primera para Chiqui nuevamente Hernán que inventa el capitán se viene Barcos el pase para el Chavo Cruz antes Julio aquí la tiene Cristian en el Chavo Cruz y el centro Hernán de cabeza y apenas afuera el testarazo del capitán Hernán Barcos apenas desviado estuvo circa la media canastita aquí en Casablanca Julio primero el centro después de Chavo Cruz también de calificación alta y aparece solo Hernán Barcos eso nunca lo pudo contrarrestar el pato hurtado el técnico del rodillo rojo porque a Barcos siempre lo dejaron libre en todas las situaciones ofensivas que tuvo el conjunto universitario y le voy a preguntar a Joana Calderón quien se va a venir en técnico universitario me voy hasta Lisboa la capital portuguesa los saludo a Manuel Carvalo y Esteban Acosta que están en sintonía de Liga TV que están al pendiente desde Lisboa a estos dos grandes amigos la pelota es del Choclo Quintero había falta en contra de José de parte de Cobelli voy con Joana Calderón a la parte baja hay cambio hay variante en el equipo de Hurtado segunda variante en el equipo de técnico universitario ingresa con el número 27 Diego Hurtado lo reemplaza al número 14 Juan Manuel Cobelli segunda variante en el equipo de técnico universitario entra un hombre formado acá el patito el hijo del técnico el hijo del técnico Diego Pablo Hurtado está en la cancha se fue JM Cobelli la pelota es de Anderson Ordóñez aquí se viene Anderson Ordóñez para Johan Julio que no ha tenido un buen partido la va a perder el menor de los Julio la perdió nomás y el árbitro central dictamina una falta en contra de Diego Armas habrá tiro libre para el conjunto del rodillo rojo quien está en la banca de Liga Joa usted me puede contar por favor Leonel Nazareno Edison Realpe Edison Vega Juan Luis San Angonó Hernán Pellerano y Jonathan Borja yo no entiendo por qué no juega Borja usted tiene alguna explicación comentarista le íbamos a decir señor narrador lo mismo me parece que Borja debe entrar elija usted por cualquiera de los Julio si señor vamos a ver entonces Diego Armas con la pelota se viene Diego para Diego Pablo Hurtado antes aparece Franklin Guerra de muy buen partido retrocede ahora para Adrián Gabarini acá la tiene Adrián juega para Chavo Cruz Cruz ahora para quien absolutamente para nadie ahí está arroba ande villamarín el twitter del pichón para que puedan de igual manera interactuar en arroba ligatv guión bajo oficial y de esta manera estar al pendiente siempre Teo también con su twitter arroba pozo guión bajo sports pozo con doble s ahí está el de la señorita Calderón en cambio arroba joa calderón siete me puede encontrar en twitter como arroba joa calderón siete la perdía charles velez la tiene franklin guerra en el fondo por cero está ganando liga deportiva universitaria con goles de barcos y el otro fotogol de quien a ver si ceballos de ceballos correcto velez de velez o de ceballos velez el jugador con el número tres el espérico el espérico es de jefferson orejuela orejuela juega para su tocayo entreago entreago con el flaco barcos hernán para johan julio me parece que es el cambio obligado en este instante julio no está bien había falta en contra demora y entonces tengo novedades en la parte baja parece que le escuchó el señor pablo repeto andrés villamari luego de esa jugada de johan julio lo llamó inmediatamente al número 10 jonathan se viene liga tensión con barcos aquí está el tercero se viene hernán les cantó el tercero el flaco barcos ahora sí para julio ahí está julio va para barcos porque no pateó julio porque no pateó johan smides julio le quiso devolver la gentileza al capitana liga le perdona de la goleada al técnico universitario el poder referencial que tiene barcos dirá uno será la explicación que se encuentra para que johan smides julio no le haya pegado inexplicablemente tenía todo el arco a su disposición para facturar y decidió en un pase que ya no se debió haber realizado para barcos la u perdió el tercero se viene choclo quintero atención el que le pasa es el jugador fernando guerrero el chiqui en cara va para jose ahí está en la línea nuevamente quien la saca de quien es este equipo de ambato está para una goleada escandalosa este técnico universitario la pelota es de diego armas el pase largo para mina aparece anderson ordoñez juega con gabarini adrián para franklin guerra guerra para anderson ordoñez acá está el tándem defensivo de liga que ha tenido participación en las cinco fechas del campeonato ecuatoriano de fútbol voy a la parte baja mientras veíamos la repetición de la falta anderson ordoñez con joas calderón que me va a contar la variante en la tropa de repeto segunda variante en el equipo de liga deportiva universitaria sale del campo de juego el jugador con el número 26 johan julio tiene dos goles en el campeonato nacional lo reemplaza con el número 10 jonathan borja ¿sabe lo que le dijo borja al ingresar a la cancha porque no le pegaste lo que ahora todos nos estamos explicando si alguna duda tenía repeto en los hermanos julios aquí en sacar me parece que esta última acción de johan lo animo a decidirse 73 minutos ya de este que es el segundo tiempo no sé si la existió un problema con un hincha de liga bueno lo cierto es ojalá y que no suceda nada lo están sacando ahí los amigos de la cruz roja se va a venir una variante también en el técnico universitario el número 23 mientras observamos ahí que carlos orbe dialogaba con un jugador del técnico se prepara para ingresar con el número 23 técnico universitario jorge carcelen se va a venir jorge carcelen entonces en el rodillo rojoteo saludos a nacho armas que nos observa desde españa desde la madre patria nunca olvidando sus colores los colores de la uf y el hincha nos observa desde allá un abrazo muy especial para él disfrutando de la transmisión del conjunto universitario ante el rodillo rojo cuando se da la variante en este momento señorita joa calderón tercera variante en el equipo de ambato ingresó con el número 23 jorge carcelen lo reemplazó al número 16 fernando mora quema todas las variantes patricio hurtado se viene liga con el chiqui guerrero elegante para la zica borja que se bautiza en el partido acá está el fino borja juega jonathan para que aparezca chiqui guerrero más atrás ahora para chavo cruz de primera topa rota bascula para jefferson orejuela orejuela con el chavo cruz se viene christian para chiqui guerrero se equivocaba en la devolución y aparece franklin guerra desde atrás la deja corto con andele con jefferson orejuela una cucharita oh les escucha y ahí la falta en contra de jefferson orejuela me voy hasta eeuu hasta fanfield donde andrea jordán está al pendiente del canal oficial de liga deportiva universitaria de liga tv habrá tiro libre que lo hace anderson ordoñez ordoñez para anderson julio que se estaciona se equivoca julio tampoco ha tenido un buen partido el que llegue del capitán armas recupera anderson a ver julio a ver si se anima con borja borja para hernán se viene el flaco barcos la pelota del capitán se entra y tiene que devolver la mosquera la pelota le queda a diego armas el balón va para jefferson caicedo descarga veo para participar por entradas al cinema que es el premio que ofrecemos hoy para todos los televidentes de liga tv veo tv por playstore y veo live por appstore aplicación fantástica veo se viene liga a ver hincha del albo que nos sigue desde cualquier parte del mundo hay hinchas de liga en todo el planeta se viene borja aquí está jonathan puede ser su gol borja remataba y el arquero el arquero walter chávez el picante borja y su primera aparición en ataque ahí lo vemos encarando en velocidad un hombre que no se entiende les digo por qué no es titular eludió a todo el mundo se metió hasta la defensa ese regate final fue espectacular ya cubría bien su palo el portero chávez saludos a daniel fisher desde baden suiza se viene hernán atención aquí está barcos el capitán barcos quiere otro tanto se viene el flaco levantó el centro totalmente pasado el envío de hernán barcos no sucedió absolutamente nada constantes indicaciones da repito no hay en la parte baja sobre todo en las últimas jugadas les pide precisión a los jugadores ofensivos de liga de quito pablo repito y hemos llegado al minuto 76 76 de partido el próximo rival del rodillo rojo será el clásico ambateño ante el macará que estaba ganando al Aucas 1-0 ya me va a contar yo a ese marcador uno por uno me cuenta la producción Jefferson Orejuelas que la divide finalmente se tuvo que reponer Jefferson Caicedo habrá envío de costado en el saque lateral para la gente del técnico universitario uno por uno entonces en el Bellavista Macará y Sociedad Deportiva Aucas acá la tiene el técnico universitario por intermedio de armas retrocede para el número 3 Charles Vélez Vélez topa la pelota con Caicedo Caicedo más atrás nuevamente Charles Vélez acá está el técnico universitario que está en la parte baja de la tabla de posiciones Vélez y el zapatazo largo la cambia de frente atención se viene el técnico universitario acá la tiene la gente del rodillo rojo en su poder con armas el capitán el número 8 que jugó también en liga para el patito hurtado la pierde otro ex hombre de liga el que recupera es el jugador José Quintero el choclo con la número 5 José había falta de mina el árbitro Carlos Orbe dice que así nomás fue habrá tiro libre para Liga Deportiva Universitaria en 77 minutos de partido ahí está la reiteración clara en la salida del choclo Quintero dificultaba el accionar del hombre de liga y ahí lo vemos al pato hurtado aprovecho para saludar a Edwin Rosales Zapata liguista hasta los huesos que observa la transmisión acá un abrazo muy grande para él observando a su equipo en Liga TV acá se viene Borja Borja para el Chavo Cruz el Chavo Cruz intentaba filtrar un pase para Hernán el que llega es Juan Zambrano acá la tiene Diego Armas y se viene el técnico universitario con armas para mina bien Guerra señores habrá que ponerse de pie y aplaudirlo entonces a Franklin Guerra que juega con Jonathan Borja se viene Borja Borja para Palula Intriago que la cambia ahora para Fernando Guerrero Guerrero para el flaco Barcos la pared ahora con Chiqui Guerrero y el centro tiene que aparecer Jesús Delgado en el fondo acá la tiene Carcelén la pelota es de parte del técnico universitario en su poder que la pierde con Marcos habrá saque de manos para Liga que está ganando que está llegando a 10 puntos y que se prepara para un partidazo la semana que viene con MLG un saludo un saludo para Diana y Marta Valencia desde Loja también a Jonathan Edison Javier y a Mauricio Ponce acá se viene Jonathan Borja bomba de Jonathan remate el rebote le va a quedar a Julio el centro de Julio gol del Choclo gol de José gol de Liga Deportiva Universitaria el primer gol del Choclo Quintero en el año 2018 apareció Julio media canastita cae en el estadio Rodrigo Paz Delgado Liga que quiere llegar prendido con esa flama de la ilusión y de la expectativa de cara a la semana que viene un partido bisagra que resultará ante el emelén en el campo él lo acaba de tatuar el Choclo Quintero acá está ganando Liga 3 por 0 en 79 minutos con 30 ahí está la reiteración el rebote que aprovecha muy bien Anderson Julio y el que está también oportuno en el área porque observa el rebote que da la saga de técnico se barre para marcar el tercero y poner una cifra más adecuada sobre todo lo que ha sido el trámite en este segundo tiempo y además marcando la labor posicional que tuvo el Choclo acá en su ubicación porque es marcador derecho pero pisó siempre el área en el partido y acá en el gol también tiene muchísimo mérito para el 3 a 0 algo número gol número 9 de José Quintero con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria es el primer tanto en este 2018 se viene Borja ingresó con las luces encendidas aquí está la Sica Borja que la va a cambiar de frente Liga Golea 3 por 0 al técnico universitario Orejuela para Barcos va a ser la última de Barcos porque se va a venir Juanito más adelante ya Doana Calderón me va a contar por quién va a ser el cambio de JL que ya está en la zona de traslado le voy a mandar un fuerte abrazo un saludo grande a José Yerobi que también está en sintonía de Liga TV al pendiente del canal oficial del club acá aparece la gente del rodillo rojo con Zambrano atrás aparece Carcelén acá la tiene Jorge Carcelén ¿será que es el último partido del pato hurtado? me pregunto señor Pozo la verdad es que todo es impredecible sacaron a un jugador esta semana de técnico universitario lo que sí le digo es que desde ya es candidato al descenso este equipo muy poco lo que puede mostrar técnico universitario lo analizaba también yo en el entretiempo se reforzó para seguir en serie B no para estar en la máxima categoría de nuestro fútbol y que tiene una dirigencia que no está a la altura como su presidente Tito Jara las declaraciones de la semana pasada fue terrible acá se viene el técnico universitario despeja Franklin Guerra se va a venir a Nangonó para mí se va a Barcos para ustedes Teo me parece que puede ser el otro julio será para que se quede Hernán bueno veamos qué es lo que hace Repeto la pierde Orejuela se viene Diego Armas lo quieren encontrar a mí en el descuento del técnico sale Gabarini sale Adrián Gabarini que se queda con esa pelota que se queda con ese tesoro Liga está ganando Liga Deportiva Universitaria está sumando 10 puntos y se prende en la parte alta de la tabla de ubicaciones seguimos receptando capturas de pantallas en los diferentes twitters de los compañeros y también de Liga TV para tener sorpresas más adelante en la semana gana Liga 3 por 0 la pelota es del jugador Zambrano acá la tiene Zambrano lo encuentra Anderson Ordoñez primero el que llega ahora es el jugador Donatan Borja la zica con la pelota Donatan retrocede ahora para el Sintriago acá está el de Junín provincia de Manaví un abrazo es hermosa tierra descarga para José se viene el chiqui Fernando Guerrero Guerrero con la pelota se va hasta la cocina el centro ahí está gol de barco señores gol de Hernán gol del pirata goleador gol del símbolo gol de Hernán gol de Liga Deportiva Universitaria una jugada para romperse las manos que aplaudir del chiqui Guerrero y una asistencia notable siempre tu Hernán siempre tu capitán quien si no el pirata barcos que marca su tercer gol en el campeonato ecuatoriano de fútbol es goleada acá en el Rodrigo Paz Delgado el hincha cante el yo te daré Liga tiene 4 en 83 minutos del partido 0 un abúlico técnico universitario que jugada del chiqui Guerrero sus primeras palabras al regresar a Liga afuero quiero revancha con esta camiseta y lo marca en su primer partido en su regreso en su debut en este año eludió a tres rivales de técnico universitario y si usted quiere algo más se entró con derecha su pierna menos hábil una pasividad absoluta de la gente de técnico universitario esto es un juego en el que se aprovechan los errores los desaciertos del rival y ahí estuvo Hernán Barcos para marcar el 4 a 0 todo perfecto es una fiesta en el Rodrigo Paz Liga se pasea ante un débil técnico universitario gol número 83 de Hernán Barcos con la camiseta de Liga y marca su gol número 56 en el estadio Rodrigo Paz Delgado es fiesta grande acá en la cancha de la U es fiesta absoluta en los graderíos del estadio de Liga un abrazo grande a los infiltrados en Facebook que créanme están dolidos están molestos están un tanto angustiados la pelota es ahora de Palulintriago la pierde y se viene el técnico y ahora el que aparece es Zambrano bomba de Zambrano en la espalda aparece ahí Anderson Ordóñez el balón le queda a Mina bien Franklin Guerra aplaudan no dejan de aplaudir al capitán al ex capitán del nacional a este un jugador que tiene Liga y acá la tiene Barcos Barcos para la Sico hubo cambio en Liga le confirmo la variante salió del campo de juego el número 11 Anderson Julio lo reemplazó con el número 17 Juan Luis Anangono quemó todas las variantes Pablo Repeto algo le pasó al choc acertamos algo por fin en el cambio dijimos que se iba Julio primera vez que acierto un cambio usted tengo el mérito usted mientras que el señor Villamarín dijo que se iba Hernán Barcos la pelota es de Franklin Guerra 85 minutos que me quiere decir Teoposo que se tienen que descargar la aplicación veo acá el equipo de Liga TV lo hicimos lo descargamos y estamos participando por entradas para el cine en Play Store veo TV en App Store veo Live 10 entradas dobles o 5 entradas dobles quedan 10 más bien para irse al Cinemark si descargan veo se viene el choclo José Quintero ahí se frena José atrás para el chiqui Guerrero Guerrero va a levantar el centro está Juanito en el área tiene que devolver la gente del técnico universitario que está cayendo 4 goles por 0 recuerda la hora y el rival de la semana que viene para Liga toa Calderón jugará frente al club Sport MLE en condición de visitante el domingo a las 16 horas con 30 mientras que el equipo de técnico visita la Macara si señor el clásico ambateño domingo al mediodía se equivocaba ahí la Sica Borja que ingresó bien al igual que Chiqui Guerrero los cambios le cambiaron la cara a Liga que no encontraba el ritmo con el cual cerró el primer tiempo habrá servicio de manos para el rodillo rojo algo dice la voz del estadio que habrá que permanecer unos 30 minutos más la hinchada visitante mientras tanto la hinchada de Liga saldrá esto por temas de seguridad de Presón Caicedos con la pelota desde que parte del mundo nos están viendo desde que latitud del planeta late una U roja en el corazón y esa camiseta blanca que palpita desde donde nos están viendo que desaparecido la señal de Liga TV te opuso saludos a Freda Fernanda Aguilar nos observa desde Guayaquil y también a Mateo Daniel liguista de corazón en Saruma todo el país todo el planeta observando esta transmisión de Liga TV es un fenómeno realmente le digo esta transmisión un fenómeno lo que ha generado Liga TV y por supuesto la narración del señor Melo y de Villamarín compartieron dos goles dos goles todo parejo acá muy bien todo parejo para que nadie se pelee a ver si no hay un quinto malo ese adagio refrán que habitualmente en el fútbol se hace presente habrá o no habrá quinto malo que me dice la gente en el Facebook quien hace el quinto gol será que hay o no la pelota es de Barcos aparece Hernán Barcos antes la gente del técnico universitario la despeja para su arquero que tiene que salir apurado el pobre Walter Chávez el Inri de esta tarde el que llega es ahora Chavo Cruz Cruz para Hernán Barcos y eso que no entrenó toda la semana hizo dos goles desde el amo y soberano de este equipo Diego Armas con la pelota Armas para el patito hurtado sale Adrián Gabarini que no ha tenido mayor actividad de entrega para José que anotó el tercero este es Quintero la juega ahora Intreago balón para Jeff Orejuela buen primer tiempo de Orejuela entrega corto para Palula acá la tiene Jefferson que Intreago Anderson Ordoñez con la pelota adelanta la línea se equivoca Anderson Ordoñez y ahora se viene Mina aparece Mina Mina la marca de Anderson Ordoñez quien gana Mina bomba fuera no pasa absolutamente nada habrá servicio de gol para Liga Deportiva Universitaria saludemos a la gente saludos a Felipe Larrea un gran periodista ecuatoriano que nos observa desde Buenos Aires terminando su carrera ya abrazo para Felipe para Tobias Du Guerrero para Andrés Calle para Daniel Subía más saludos con la señorita Calderón saludos para Jonathan 20 lo tenemos por acá a Fernanda Campos a Cristian Andrés Calle Juan Pablo Miguel Velástegui Felipe Larrea Nelson Salazar e Iván Andrade María Hernández también está en sintonía abrazo para María se viene entonces del Chiqui Guerrero la pelota es de Fernando quiero gritar el quinto 89 minutos de partido la tiene José Quintero el choclo con la pelota donde está la zica Borja lo mandaron hacia la izquierda el que la tiene es ahora Orejuela Orejuela para Jefferson Intriago Intriago con la pelota va para Chiqui Guerrero la pelota es de Fernando para Juanito acá está su gol Anango no Anango si vamos a ver Juanito Anango no con el balón atrás para Intriago bomba y ahí aparece el arquero Walter Chávez y ahí aparece el guardameta que también se formó en liga deportiva universitaria ingresaron bien el Chiqui también Borja Teo le dieron un cambio sobre todo en dinámica por los costados espectacular al equipo de Repeto me animo a pensar que después de este partido pueden dar mucho de que hablar con la motivación que van a llegar después de su rendimiento acá en este encuentro ante técnico universitario que si bien es cierto no es el mejor rival para analizar pero había que tener esta actuación para marcar seguridad en el plantel compañeros se jugarán dos minutos más jugaremos hasta el 92 dos minutos de compensación en el Rodrigo Pastelgado la tiene el Chiqui Guerrero Guerrero con la pelota se viene Fernando aquí está Fernando Guerrero la entrega para Juan Luis Anango no el que llegue Jefferson Caicedo juega ahora para el jugador Diego Armas acá está el 8 el capitán para Mina absolutamente sin dirección su envío el que llegue es Gabarini que la va a tener la va a amortiguar la va a anestesiar y ya la juega ahora para que llegue Cristian el Chavo Cruz Cruz para Jefferson Orejuela la presencia de Orejuela para su gran amigo que es Donatan Borgen cara Donatan es atrevido juega bien la entrega para Nangonó el rebote le queda a Barcos antes había una falta en contra de Juan Luis a Nangonó Joana Calderón informe en Liga TV escuche este dato Hernán Barcos marcó su 13 13 dobletes en la serie A del fútbol ecuatoriano registra Hernán Barcos 13 dobletes en la serie A su décimo tercer doblete en la serie A del fútbol ecuatoriano de Hernán Barcos buen dato de Joana Calderón la pelota es ahora de Quintero Quintero que la va a dividir no te gaba ahí el jugador entreago aparece en el fondo Anderson Ordoñez Ordoñez para Franklin Guerra partidazo de Franklin y eso que no lo exigieron cada vez mejor guerra la tiene Ordoñez y en el banco espera Fellerano y la naturalización sin padrino espera también Salaberry así nomás Liga de a poco vengranando las piezas sueña anhela con romper estos años de sequía la pierde Borja la va a ganar Diego Armas se viene Armas puede ser la última va a llegar Diego Pablo Hurtado aquí está el patito la para Diego Hurtado consigue un córner de vivo habrá tiro de esquina y será la última saludamos al ingeniero Cristian Armijos que se encuentra en Guayaquil a los héroes y no caídos del 29J y a toda la gente que nos observe en el país ha terminado el partido ha finalizado el partido acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado amigas amigos a un equipo como el técnico universitario la manera que había que respetarlo es goleándolo así lo entendió la gente de Liga Deportiva Universitaria y de esta manera le acaba de ganar le acaba de golear cuatro goles por cero en el marco de la fecha 5 del campeonato ecuatoriano de fútbol cuatro ligas cero el técnico universitario gran triunfo del conjunto de la U perfecto acá nos acomodamos todos después de la victoria de Liga una clara victoria del conjunto universitario creo que todos vamos a coincidir que fue un show apoteósico hoy de Hernán Barcos jugando de absolutamente todo de volante de creación de corte marcando goles asistiendo un gran gol de Barcos para abrir la ruta de la victoria observamos ahora en el monitor de Liga TV y en las pantallas digitales de todo el mundo como se va Barcos con la pelota se va con el balón además porque claro él sabe lo que hizo anotó goles y se va como dueño del balón y mejor jugador de la cancha la mejor actuación del año se ha visto reflejada hoy para el conjunto de la U y esto que ha sido me parece un reencuentro ya definitivo con la hinchada por el marcador abultado de hoy y sobre todo más allá de los goles por el rendimiento bueno acá estamos entonces ahora sí un abrazo grande a todas las personas que nos han escrito ha sido un resultado inobjetable Diego yo ateo de esta Liga Deportiva Universitaria que hoy tuvo una intensidad en el tramo final del primer tiempo y consiguió dos goles aceleró después de las variantes en el tramo final de los segundos 45 minutos y consiguió dos tantos más para de esta manera golearlo de forma contundente cuatro goles por cero en una semana que va a ser caliente en la previa del partido frente a Melec la verdad es que fue un muy buen partido habrá quienes minimicen de alguna manera la victoria de Liga por el rival pero poniendo en contexto está claro este es un rival de los débiles del campeonato hoy lo vimos pero hay que ganarle así es decir un equipo tiene que mostrar su superioridad en la cancha y en el marcador hoy Liga consiguió eso ser superior a su rival en el juego pero además traducir esa superioridad en el marcador además lo que se demostró en el campo de juego me atrevo a decir que Jonathan Borja debería ingresar desde el arranque para el próximo partido hoy lo vimos a Gastón Rodríguez no jugó los 90 minutos porque físicamente todavía no se encuentra al 100% pero que tiene que hacer Gastón entrar y jugar lo que tiene que lo que aguante porque todo el mundo además pedía que sea singular sí pero también hay una cosa se dice que normalmente un jugador necesita 21 días para acoplarse a la altura pasaron los 21 días y ya debe estar al 100% Gastón Rodríguez luego de la salida del uruguayo ingresó Fernando Guerrero pero le faltó esa creatividad mientras que cuando ingresó Jonathan Borja pudimos ver que tenga mayor creatividad en el juego ofensivo Liga Deportiva Universitaria para el próximo partido desde mi punto de vista tiene que ir de titular desde el arranque Jonathan Borja el bipolar Felipe Gómez nada más bailaba la palabra favorita monitor es que acá es que acá sí monitor, monitor entonces uno exactamente el heredero pero hijo no legítimo del glorioso Chino Pérez no legítimo no reconocido así que bueno esa es la discusión lo que hoy sí se demostró mire hablando de los comentarios ahí están los goles y ya estamos viendo los goles es que Liga tiene muchas opciones en mitad de cancha muchas ya se sumó la del Chiqui muchas variantes sí, el Chiqui hoy apareció y lo hizo bien fue el coautor de un golazo y además asistiendo con derecha a Andrés del Chiqui que no es un dato menor observamos el primer gol nueva asistencia de Cristian Cruz me parece que hace tiempo Liga no encontraba un lateral por izquierda con llegada con desmarque con desdoble con esa doble vocación ataque defensa porque Chalano lo hizo el semestre pasado ahí llega el segundo gol el centro de Barcos se desvía en un adversario compañeros le van a dar el gol a Barcos por ello se llevó la pelota así era el 2 por 0 y ahí está entonces lo buscaba a Gastón Rodríguez que hoy tuvo su oportunidad de ser titular y como decíamos acá me parece en concordancia a todos le falta algo más en el aspecto físico porque lo que se pedía de Lincha incluso me parece de quienes estamos en el tema periodístico era que este hombre sea titular y acaba el gol que fue el tercero con gran arremetida del Choclo creo que jugó como lateral además eso como un detalle algo que no lo hizo mal y se proyectó llegó incluso aquí para marcar así que me parece que ese es el lugar donde el Choclo deberá jugar en este equipo tomando en cuenta además un detalle que ya lo describíamos Liga tiene muchas opciones de mitad de cancha la arranca Jonathan Borja Anderson Julio por derecha y pisa una una acción del todo no programada para su posición José Quintero que con la izquierda perfil cambiado Doha anotaba el tercero ¿cómo llega el cuarto? aquí veamos también la jugada Fernando Chiqui Guerrero que se llevaba muy bien por la banda derecha y lo veía donde se encontraba muy bien posesionado el jugador Hernán Barcos vemos aquí otra vez la jugada Fernando Guerrero que se llevaba de los defensas del equipo del rodillo rojo un pase para atrás donde se encontraba perfectamente ubicado Hernán Barcos y de un derechazo sentenciaba el 4 por 0 del equipo universitario marcaba y se registra 13 doblentes de Hernán Barcos en la serie A del fútbol ecuatoriano hay medio gol acá del Chiqui medio gol del Chiqui en el relato decía se fue hasta la cocina porque no había quien lo pare a Fernando Guerrero ya esto me quiero referir en esta parte del comentario mientras observamos a la general Surbaja donde se encuentra Muerte Blanca los hinchas de Liga Deportiva Universitaria a lo bien que le vinieron las variantes en el segundo tiempo a Liga cuando cerca del minuto 25 de la segunda mitad ingresaron Fernando Guerrero más adelante Jonathan Lazica Borja y le dieron dinámica movilidad que tanto Johan Smaides Julio y Anderson quizás hoy un tanto no del todo preciso no le imprimieron a lo largo del partido sobre todo por los costados perdón yo les iba a marcar algo a todos es el segundo partido que los dos hermanos Julio no trasciende porque con Aucas un partido tibio para los dos y hoy nuevamente Repeto les da la confianza y para un puntaje de 5 4 puntos los dos los dos Julio ahora claro uno tiene que ir analizando el desgaste que van generando en el rival si uno quiere le gusta mucho a Repeto jugadores como los Julio que por las bandas sean muy rápidos Johan a veces se cierra pero después también se siente cómodo tirado a la banda esos son los jugadores que le gusta Repeto no está nada mal esos dos jugadores que saltan como titulares y que en caso de decisiones técnicas podrían ser excelentes suplentes terminó jugando con el Chiqui terminó jugando con Borja terminó jugando con Anango ya el partido pero acá puede venir otro sistema jugar con Fernando Guerrero por el sector izquierdo un poco a la derecha Jonathan Borja y utilizarlos en la variante a los hermanos Julio que como usted destaca el tema de la velocidad si quieres un partido cambiarlo en el segundo tiempo va a ser muy importante practicar esa velocidad ya cuando estén desgastados hablando del tema físico el equipo rival entonces también puede ser otra alternativa que pueda tener Pablo Repeto y siempre será mejor tener variantes en el mismo nivel que entren a tono con lo que es el nivel del equipo en el mismo rendimiento que encontrar hombres que no lo hagan por ejemplo el otro día entró Anango no por eso también tuvo minutos hoy y la metió es decir hay variantes en el equipo hay variantes para que se pueda pensar no sé si es muy prematuro para decirlo pero al menos para ser candidato de la etapa y mire hablamos de las variantes de mitad de cancha hacia adelante pero atrás también tiene variantes hay cuatro centrales de valía cuatro centrales exacto Pellerano no jugó el día de hoy Anderson Ordóñez está haciéndolo bien y me parece que el indiscutido en esa saga es y quisiera ver cómo juegan de clubes por emelec lo digo porque tiene jugadores rápidos y por ejemplo contra Universidad Católica pensó mucho por las bandas y jugó con Realpe y Quinteros puede suceder lo mismo contra el clubes por emelec para cerrar esa salida de Ayrton Preciado y jugar con Realpe y Quinteros podría ser una opción de Pablo Repeto este día en la semana o en esta semana hablaba con varios jugadores de liga y manifestaban el aspecto de la importancia de ganar este partido convenciendo de su real momento futbolístico que pueden interpretar a lo largo del campeonato porque la semana que viene es decir el próximo domingo a las 16 horas con 30 se viene una prueba de fuego para Liga y para los muchachos de qué están hechos los jugadores ya palpitaban en medio de esta semana el partido que se va a jugar en la caldera del Capo el próximo domingo vamos con ganadores de las entradas a Cinemark Teo para ver a qué personas salieron favorecidos en el tema precisamente del sorteo ahí están entonces los ganadores por haber descargado la aplicación veo en App Store y también véalo en el monitor perfecto véalo en el monitor el hashtag que vamos a instaurar la próxima semana María José Benalcázar Marco L.D.U. Ramos Ángelo Torres Tatiana Orejuela Yosvaldo Alvarado Hidalgo ahí entonces los ganadores de una gran transmisión tendencia nacional obviamente gracias a todos los directivos del cuadro Albo que nos permitieron llevarles a ustedes toda esta señal acá nos pegamos más porque todo es en vivo perfecto estamos en vivo estamos con el selfie perfecto gracias a Diego Castro que estaba por acá todo es en vivo no hay problema sí, estábamos estábamos con la foto y mire, usted y yo no estamos tan acostumbrados como Andrés Villamarín por supuesto sí, es así lo que se puede lo que se posa a ver, acá podemos tomarnos una selfie en vivo el señor Pozo también se relajo ahí estamos nos falta nuestro nos damos la vuelta la vuelta que aparezca el señor David Cruz pero ahí lo tengo contra la luz un poco ahí eso todo el equipo todo el equipo muy bien a todos los aficionados esto les digo que le encanta al señor Gómez del Hierro con esto él se vuelve loco romper esquemas es su palabra espectacular espectacular para usted señor Gómez hay algo que nos pone feliz y que nos pone contentos y que nos compromete de cara al futuro que es con cada uno de ustedes porque la semana pasada fue una transmisión en el cual se originó con menos de un día de anticipación con menos de 24 horas y con un trabajo notable de Cibade de Sport Films del equipo periodístico de los amigos camarógrafos de nuestro gerente Javier Flores pudimos montar una transmisión que caló en más de un millón de personas de reproducciones en las diferentes plataformas y para el día de hoy el miércoles nos oficializaban en una entrevista en vivo para una radio el dirigente de Liga Esteban Paz y de esta manera para Radio La Red y de esta manera Esteban Paz manifestaba que Liga TV iba a transmitir el partido entonces el contingente humano profesional periodístico tuvo una cobertura del día de hoy con lo que ustedes reclamaban marcador repeticiones imagen en HD para que ustedes los puedan disfrutar no se alabe mucho porque la otra vez yo salí mal parada por decir eso es lo único que le digo es lo único que le digo y nos motiva hicieron mucho más fácil además fuerte abrazo a toda la producción porque hicieron muy fácil nuestro trabajo eso hay que reconocerlo así que sí la verdad es que el día de hoy además claro el cariño al monitor que nos imprime nuestro productor Felipe Gómez de Hierro pero gracias y gracias por su sintonía y no se olvide de ir al monitor para ver los goles vamos a ver entonces en el monitor los goles y lo recordamos con ustedes goleó Liga Deportiva Universitaria hoy a técnico universitario ahí está el primer tanto el frentazo de Hernán Barcos ahí está Hernán Barcos asistencia del Chavo Cruz otro de gran partido ocho nueve puntos para el zurdo ex Guayaquil City y el primer grito de gol del Pirata Barcos muy bien genial acá vamos gol por gol muy bien con otro centro del Pirata Barcos y fue el autogol de Vélez en primera instancia parecía que que le había tocado Gastón Rodríguez pero el que la manda a las redes es Vélez de técnico universitario para marcar el dos a cero esto en el primer tiempo con un arranque de partido algo dubitativo el tercer tanto centro de julio que se había quedado en la cancha Anderson tras este rebote ya aparece como número nueve toda la ubicación perfecta para el Choclo y el mérito para él por estar en ese sector aprovechando y anticipando al guardameta Chávez y a la defensa de técnico universitario y se va a venir uno de los mejores goles de la tarde señorita Calderón con una jugada sensacional para aplaudir de pie del Chiqui jugada de Fernando Guerrero que se iba casi hasta la línea de finalización de lo que es el campo de juego vemos aquí la jugada se lo llevaba al jugador Caicedo se iba Fernando Guerrero los dejaba a los dos defensas y se encontraba justamente parado en el área chica muy bien ubicado el pirata Hernán Marcos que con un derechazo ponía el 4 por 0 marcaba su doblete en este partido y ya con esto se acababa este partido y sentenciaba al liga gran victoria que consiguió el equipo universitario con esto asciende al tercer puesto con 10 puntos más 5 de gol diferencia a la espera del partido de lo que será Barcelona frente al club deportivo nacional recordemos que Barcelona tiene 10 puntos más 2 de gol diferencia quiero saludar a Sebastián Sandoval gran hincha de liga que el día de hoy no pudo estar aquí en el estadio y de igual manera Carlitos en el sector de Guayabamba y un fuerte saludo especial a un cumpleañero de mes 9 meses de Cayetano está en Madrid es su padre Juan José San Martín de los mejores subalternos del país está en la capital española así que le mando un muy pero muy fuerte abrazo esta es la maravilla de la tecnología señor Pozo y compañeros ese vínculo directo esa interacción que podemos tener con cualquier parte del mundo y esto lo originamos gracias a toda la producción llegamos a Polonia Suiza España Italia a Seúl estuvimos en Corea en Seúl en Japón en Tokio nos faltó solo África me parece en Nueva York en New Jersey en Texas Chicago Phoenix en fin Iowa Illinois y todos los países de acá por supuesto saludos a Carlos Vivanco también que nos está observando en esta previa gracias a todos es físicamente imposible saludar a todos pero tratamos de hacerlo una fotografía que me llamó la atención de Nueva York donde estaba la banda nos decía con casa llena era prácticamente un bar lleno con la señal en pantalla gigante de Liga TV así que fuerte abrazo para quienes miraron por supuesto además esto lo pueden volver a ver las veces que deseen esa es la magia de la tecnología quien se lo perdió puede volver a ver este partido se perdió el gol quiere ver exactamente la narración del señor Villamarín la narración del señor Melo todo esto a través de nuestro canal genial genial todo bueno nos vamos a despedir compañeros en la palabra final usted primero señorita bueno otra vez que gusto haber compartido con ustedes ahora con el señor Diego Melo el titular nosotros la reserva recién estamos comenzando en Liga TV gracias a todos los aficionados que estuvieron justamente expectantes en la transmisión de lo que fue la victoria de Liga Deportiva Universitaria de mi parte me despido de todos y también de mis compañeros Diego su despedida un fuerte abrazo a quienes nos miran si nos reincorporamos ya a la Liga TV después de un 2017 de muchas transmisiones y claro con la satisfacción de haberles llevado este triunfo de Liga Deportiva Universitaria 4 a 0 sobre técnico universitario señor Pozo producción espectacular de Sports Films todo el detalle del soporte técnico con este gran equipo además con equipos de primera de Cibade al accionista principal gracias del canal el señor Andrés Villamarin tiene el 62% cotización en bolsa de las acciones de Liga TV me falta perdón Teo agradecer al señor Villamarin por ponernos en asignación periodística esto demuestra que cualquier suplente como la señorita debe saltar a la cancha y estar preparado el daficado de esta semana fue el señor William Davila que anda en ambato me cuenta eso dice bueno y ya no sabemos le digo señor Davila dónde va a entrar acá porque es y aparte está un poco gordito entonces está complicado bueno les queremos agradecer a toda todo el contingente humano profesional la producción de Cibade el soporte técnico claro está de Cibade la producción de Sport Films absolutamente todas las cámaras y claro está Teo Pozo en materia de comentario Joana Calderón con todo el tema informativo Diego Melo en los relatos quien les habla Andrés Villamarín el pichón de igual manera y será el tema hasta una próxima entrega gracias a ustedes compartan esta transmisión en vivo pónganle like estén al pendiente de todo el trabajo en Liga TV sigan a las redes sociales porque habrá mucho de que hablar mucho que contar y gracias de todo corazón a cada uno de ustedes nos quedamos con un video de lo que fue la interacción en redes la semana pasada en nuestro primer trabajo de partido que fue una locura más de un millón de personas en ese Liga Aucas será hasta la próxima chao compañeros chao a todos un abrazo saludos nos vemos nos vemos un abrazo 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 un abrazo